No se que le pasa al dashboard, pero es una mierda Todo de Twitch tiene que ser una mierda todo el tiempo, es increíble Hola, que tal? No está el LOL en pantalla, por supuesto, porque no tenía ninguna escena Dejé de jugar al LOL e inmediatamente me cambié al OBS Dejé de streamear el LOL, principalmente, e inmediatamente me cambié al OBS Entonces no tengo escena del LOL, ahora sí Entonces tendría que tener escena del LOL No me capture No sé si es GameCapture esto o Windows Da igual, supongo, pero Cliente Cliente Contena específica, esta porquería Cuando quieras En el momento preciso en el que se te cante No se le canta, me alegro Bueno, en fin, estoy yo hasta que Estoy yo y yo solito hasta que decida funcionar esto Por favor Me voy a poner en ventana que seguramente me hace caso Ventana Hey, Quave, ¿qué tal? SMH Podría poner el chat acá La notificación en la hora y la categoría y pensé que era un... ¿Viste? Es que... ¿A vos te parece? Yo jugando al LOL Encima en Ranked ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Muy temprano, exactamente Pero en mis horarios revertidos... Sí, sí, acá son las 7 Ya... Ah, claro, ayer fue 28 Ya cambiaron los... Ya cambió la hora Me tengo que acostumbrar Mierda Tengo que sumar 4 horas No 5 Importante Eh... Va, menos que sea de Canarias Y yo estoy hablando boludeces No tengo idea Bueno, no importa ¿En qué estaba? ¿Puede funcionar? ¿Sí? Mi client Ahí está ¿Pero qué hora es ahí? Son las 7 Son las 7 A ver Yo tengo el horario al revés Duermo al mediodía Es normal ¿Sí? No es normal En el sentido de que Así debería ser Pero es normal En el sentido de que Actualmente No me queda otra ¿Qué querés que te diga? No, no sé No... No sé qué decirles En serio ¿Qué voy a hacer? Ya está Estoy a esta hora despierto En algún momento voy a estar al revés Voy a poner el chat en el... Ahí estamos Mira, mira qué lindo El chat A ver Me gustaría checarlo Pasa que no sé cómo se va a ver En directo Ah, no Voy a abrir mi directo Y listo Que es más fácil Que preguntarme cosas Ustedes me dicen Si se ve bien Tiene pinta de que se ve bien Lo voy a sacar De la esquinita nada más Dios mío Soy increíble Un maestro del... ¿Sabes qué pasa? Que ahí está el chat del juego Y ahí estoy acostumbrado Que esté el chat del juego Yo creo que se ve bien ¿Sabes qué voy a hacer mejor? Voy a cortar esto así Así es más compacto Y ponerlo acá Y ahí no va a molestar Imagino Porque aparte Soy support No hay mucha cosa Que ver ahí En esa esquina A menos que esté Del lado rojo Bueno mamá Estoy en el bot Se ve bien ¿Se lee esto? Sí, se lee Que no Y aparte Es lo suficientemente opaco Bueno En fin Ahora sí ¿En qué...? ¡Ah! Mirá un follow ¿Qué tal? Giro O0 Muchas gracias Me olvidé el alertbots Gracias por eso también Me hiciste acordar Que me olvidé el alertbots Hola Me paso por aquí Para dejarte mi follow Y decirte que Si pudieses devolverme Lo sería genial ¡Guau! Mirá Te voy a explicar una cosa No lo baneen ¿Sí? Primero No banear Te voy a explicar una cosa No te conozco ¿Sí? Y no No es muy educado De tu parte No te No te preocupes No me interesa Pero no es muy educado De tu parte La verdad Venir A Literalmente Hacer spam Y Que Instantáneamente Te vayas ¿Entendés? Imagino Imagino que Pensarás Que es una Una buena táctica Pero Si no sabes Estar en comunidad Por lo menos Antes de O sea Hacete conocer ¿Qué sé yo? Creo que es una mejor forma Pero bueno Mirá Allá vos Si ves que esto Te sirve más Te hace Te hace feliz Lo que sea Vaya vos Continúa Pero creo que Te conviene más Pensarlo un poquito Y Este Ser más una persona Que el boludo Que vino a spamear Básicamente En fin La estrategia avanzada De no hacer nada ¿Sona o Swain? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La verdad La verdad Acabo de ganar con Swain Y tengo muchísimas ganas De jugar Swain Todo el día Todos los días Tengo muchísimas ganas De jugar Swain Y ganar Porque Jugar Swain Es ganar Jugar Sona Es jugársela Un poquito Y jugar un tanque Sería lo lógico Como Nautilus O Leona Porque están Rotísimos Desde que salieron Desde que nacieron Excepto que Nautilus No norfearon Un toque Pero igual En serio Y jugar Panteón o Zed Sería lo que está Totalmente en meta Y válido Aunque Zed No lo estoy viendo Acá está Ok O sea Si supiera jugar Jugaría Panteón o Zed Si Si no tuviera Si tuviera ganas De jugar tanques Jugaría Nautilus O Leona Pero como soy Un testarudo de mierda Y me gusta divertirme O jugar magos Que es más o menos divertirse Es jugar Swain Y Swain Todo el día O Lutz O Morgana Morgana es un montón Que no juego Morgana hace un montón Que no la juego Pasa que También es jugárselo Un toque Sobre todo Si tu equipo No le da bola Al tema O sea Mira Iba a tener Hasta recién Iba a tener Una Quintop Entonces ¿Qué querés Que le haga? Menos mal Menos mal Que decidió Pensar Bueno Voy a Voy a Repasar el chat Porque no le estaba dando Ni 5 de bola Y me estaba Me estaba perdiendo También Lo del horario Lo contesté Ya Lo del Lo del LOL Bueno Lo de que Lo de que estaba aburrido Ya lo dije ¿En qué estás? Triste No estoy triste Estoy aburrido Bueno Triste Triste ya es pasivo Pero igual Eso Mirá eso 5 viewers Así rapidísimo Las 7 de la mañana Jugando al LOL ¿Te das cuenta? Te das A vos te parece Estamos todos mal Acá Yo también Pero Contra quién A ver Nami es real Vladimir en top Vladimir o Galio en top No importa Y Kassitz en jungla Tengo genuino miedo Vamos a Vamos a ver Mi buena estrategia De poner Nami counter E ir a League of Grabs A ver Si piqué bien O me counter Me counter Piqueo La asquerosa No Nami pierde la línea Contra Swain Ta-ta Ta-ta-ta-ta Me encanta Igual En el gráfico este Nami gana la línea Con Y no sale nadie Y Nami pierde la línea Pique Panteón Belgo Sira Sera Swain Brant Si Zarell tiene un millón de fans Yo soy uno de ellos Si Zarell tiene diez fans Yo soy uno de ellos Si Zarell tiene un solo fan Soy yo Si Zarell no tiene fans Significa que no estoy en este mundo Si el mundo está contra Zarell Yo estoy contra el mundo Eso es genuinamente acogedor En mi En mi corazoncito Muchas gracias ¿Qué pasa en el solo? Bueno, no puedo copiar Pide eso Soprando que siempre estoy Desperto a temprano Para los dos o tres streams En la mañana que haces Viste? Es increíble Y ahora Y ahora estás Ahora estás auteada también O sea, tipo Tenés el chat Para decirte Si estuviste acá Ya me capture Que me estaba olvidando Click.exe Gente El creepypasta del LOL El creepypasta del LOL De verdad Es jugar al LOL Y listo Bueno El creepypasta del LOL Es jugar las clasificatorias Más bien Pero sí No, así no era Ay Dios Y andrés apretando Te copia Claro Así funcionan los celulares Yo pensé que ¿Sabes qué pasa? Que Twitch funciona raro Entonces capaz que No sé No lo cuenta como texto Porque es estúpido Pero si querés Te lo paso por otro lado Mira Le doy copiar acá Le doy pegar en tu bandeja Del Discord Te cambias a Discord Un toque Lo copias En Discord Y lo pegas ahí Honestamente No sé cómo funciona Twitch En celular Porque no uso el celular Entonces Y si estoy en el móvil Es en la tabla Para mirar cosas Mientras estoy lavando los platos Y si estoy lavando los platos No debería estar tocando la tabla Porque tengo la mano mojada Ahí está Muy bien Igual nada Eso Cuando estoy jugando al LOL Tengo más gente Por algún motivo Es extraño Son unos morbosos de mierda Todos Eso pasa Gracias campista Loco No hay ningún nombre De gracioso Bueno Epic Face for the win A lo mejor Pero Son unos aburridos de mierda Cámbiense el nombre Pónganse algo divertido Lo único divertido Es que hay un Wukong acá Más 3 a 7 250 mil Mirá quién habla Pero Es otra cuenta ¿Por qué? ¿Para qué querés dos cuentas? ¿No sos como Nivel 30 o algo así? Bueno, sí A ver No sé lo que quieras mejor Si te apurás Y trolo con Ignite Si te apurás Y tenés dos cuentas Nivel 30 Pero jugás solo en una Hasta No sé Hasta que tengas Una especie de ELO Al final Solo por el nombre Ah, sí, normal Igual podés cambiar el nombre Por 14.000 de esencia azul Así que Eso Podés sacarle Podés sacarle el nombre Si no te gusta también Pero los dos nombres Que tenés son graciosos Desde el principio O sea, es como Lo lograste Llegaste a la comedia Arribaste a la comedia Del LOL De poner tu nombre gracioso En los 16 caracteres De mierda Que te deja Que yo me quería poner algo En no me acuerdo qué ahora Pero Me quería poner algo gracioso Y no me dejó por el coso No, está la música De Serafine Pero no está Serafine Dejame de joder Loco Quería jugar Serafine Lo dice el título Pero igual Quería jugar Serafine Me voy a quejar Eso es el volumen Esto que lo tengo bajo Siempre ¿Qué carajo? ¿Le hicieron al A las opciones? ¿Por qué es tan grande esto? ¡Ah! Está Me gusta que esté Que el scroll esté bien Bueno, llama bien fluido Esta mierda Eso antes no estaba ¿Pero qué le hicieron al Está escalado eso seguro Por mi resolución rara Y lo odio ¿Qué es este texto? No mucho texto Muy grande ¿Dónde lo bajo? ¿Lo puedo bajar? Es horrible Bueno, nada Yo me quería poner Zurdito Bagre Y Aleksandr Kapowski Ninguna de las dos Zurdito Bagre No está disponible ¡Auch! ¿Qué querés que le haga Pelotudo? ¿Qué mentiras señales? ¡Venga pa' acá! ¿Cómo me gusta Serafine? Es que ¿Cómo me gusta Serafine? ¿Y qué hacen flasheando Para una Nami? Ven acá Ven acá Me voy a enojar Ven acá Te dije Calio mierda Prequetín Prequetín ¿Dónde mierda están? Busco un inición Listo ¿Qué querés que le haga Boludo? Si la inición Tiene un rango chiquitísimo Si ya mismo Empiezo a tirar La Ignite A alguien Que no tengo Al alcance ¿Qué dice? Hola Buen día Ouch Real me esquiva un montón La E Siempre Pero Pero a Nami Va a ser fácil de matar Sobretodo acá Con un Con un Jhin O sea Ni aquí Buenísima A Nami Le vamos a hacer un bullying ¿Cómo está el chat? ¿Cómo está la cámara? La cámara está mal Después le cambio Miralo Seguro se subió la E Si no nos tiró el circulito Seguro se subió Es que se subió la E Miralo Solo para esquivarme ¿Cómo voy a focusear A la Nami Entonces? Ay Dios Ayuda Me están focuseando Cámara fija Yo no me siento tan mal ¿Viste? Hay un montón de gente Que dice Cámara fija Repete No Yo no sé jugar Me mareo No sé dónde estoy Vale Va a subir al 3 Este Focus Nami Focus Nami Focus Nami Tiró curación Me parece Ah me morí No estoy diciendo No es la forma óptima De jugar La verdad Con la cámara fija Eso lo sé Pero no me importa A lo mejor Si me hago otra cuenta Y todo eso Empiezo a practicar igual A cambiar la cámara Aparte hay un montón de gente Que juega casi Con la cámara fija Que está todo el día Dando la la barra espaciadora Creo que eso es más Es más molesto Al final Prefiero estar así Cuando no estoy Haciendo nada Que tengo que estar Caminando acá Por 30 segundos La desbloqueo Ahora seguro Que tiene la E No la necesitas Si soy malísimo Va Cuidado Está por tirar la Q Ah no Mirá Ahí está Buena Q Tiki Tiki ¿Puedes tirar la W Amigo Jin Por favor Podés tirar algo Hacer algo En general Malísimo Te apetece la performación De acciones Por favor Gracias Chau No 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 Le iba a tirar El Ignite Le iba a tirar El Ignite Va 2-0 Ya este La gana Jin La gana Jin La gana Jin No la gana Jin Se va a escapar otra Como Carajo Yo que sé Mirá Soy con vida ¿Viste bro? ¿Qué querés que le haga? ¿Qué carajo? Estoy matando a la Nami Vos no prestás atención Nah Yo estaba ganando Antes de empezar directo Vamos a ganar Me encantaría ayudarte Pero no estoy en rango A ver Pará A ver si ¿No? Ufa ADC Mines No Igual el anterior Una Ashe A ver Es que con Ashe Va mejor Este Este personaje De mierda Pero el anterior La Ashe Había Había jugado Bastante bien Así que Le saca un montón De vida Al Cassius Mmm Mmm Entrar ahí Mmm Algo hice No importa ¿Sabes qué? Mejor Mejor ni me molesto Mirá Salgo en la Salgo en la Asistencia Voy a tirar una Una Q acá No Ni eso No estoy guardeando Pero es que ¿Pero qué hace Ludir? ¿Pero qué carajo Hace Ludir? ¿Qué hace? Me está hinteando Literal 0-3 Uy la gente aprendió Lo que es hintear Acá en esta En esta región Que solo lo leía En Europa O en COSO O en NA Lo van a empezar A decir ahora Sin Al menos van a dejar De decir trolleando A propósito Que es peor O sea Si trolleas Es a propósito ¿No? ¿Alguien se acuerda De la definición De trolle? ¿Qué carajo Estoy diciendo? O sea Trollear Es a propósito Es literalmente Lo que significa Trollear Por favor Trolleo accidental ¿Qué carajo Es trolleo accidental? Pero bueno Al menos Encontramos La palabra Nueva O la Breviatura De palabra Nueva ¿Cómo te voy A cagar A palos Cuando tenga La ulti Personaje De mierda Ya sé Que está Ahí No te Preocupes No te Falta un montón Todavía Porque me morí Dos veces Y porque anduve Por ahí Pegándole al dragón De lejos Ay que mal Estoy en desventaja Y no estoy Farmeando Nada Voy a comer Un focus Y sigo así Bueno Carajo Hice algo Mirá Mirá lo que Yo que sé Amigo Ah me va a putear A mí Seguro El real Otorgará Una cantidad De oro Específica Rewinning Son que Está el fedo No Estaba Ganando Y después Empecé a hacer Directo Y así Me está yendo Igual así Le está yendo A ludir No sé En fin No importa Jugará el lol Es perder También Sí Voy a comprar Las botas Creo que Tengo la ligeras Sensación de que me olvidé Comprar las botas En la partida Que gané Tengo esta porquería Me olvidé de editarla Me voy a quedar con Me voy a quedar con el recomendado Que igual lo usaba Así que Leí lo de jugar al lol Es perder No sé Pero Pero sí Tiquetín Estoy ahí Listo En el winning En playing League of Legends Cinco Cuatro De a poquito Vamos contando Confirmo que no te compraste botas en el anterior Muchas gracias Qué mal Todo culpa de De hacerme la mierda esa Todo culpa de hacerme la La página build Esa Específica Soy un tarado Me olvido esas cosas Por eso me quedo Con los recomendados La mitad de las veces Y Y varío Según cada partida Pero me quedo Los recomendados Por pelotu Hace como las pociones O el O el coso No sé dónde está La La Nami Ahí está la Nami Ok Igual la Nami Sola Está Se murió también Sus dos veces Entonces no puedo hacer nada Ese es la real El problema Y es un problema Muy grave La verdad Me tiene las bolas Por el piso Ay Es un problema Para mi salud mental Esta es real De mierda Y el Jin también Pero Pero vamos a hablar Un poquito menos Del Jin pobre Gracias Basta Podés hacer algo Por favor Que me muero No te puedo Que asco Que asco Que asco No puede hacer cosas Está en oro Oiga La puta madre Que tipo lento El El este Hace un montón Cuando salió Vamos a ver Con el pajarito Vamos Viva el cuervo Eso era del fútbol ¿No? Hace un montón Cuando salió Jin Tipo Temporada 6 Creo Todos los que lo jugaban Se la pasaban escribiendo Es increíble No les puedo explicar Para mi que No sé Elaburaban de eso Elaburaban de escribir Viste la gente esta Que anota Anota todo en un juicio Bueno Los Jin deben ser Esa gente O deberían ser Esa gente Quizá Porque Que hijos de puta Como escribían todo Me parece increíble ¿No les pegué? Ah La reputa madre Con razón Las ganas de matarme En fin Eh Nada Todos eh Todos los Mind Jin Estaban Estaban igual Escribiendo todo el día Todo el día Ay Susrepite O poniendo Todas las boludeces Que se les ocurra Mirá loco Me saco una doble Y pasa esto Viene directamente El jungla A romperme las bolas A vos te parece Se llevaron Las cinco placas Encima Cuando vemos Que no hay ninguna Novedad No tremendo Jin hizo algo Buena Que Jin corojo Tiene cerebro Y todo De vez en cuando Vino el Wukong El Wukong hace cosas Curioso Tenía como 50 oportunidades De pegar la La pasiva Y no lo hice Ah Yo no le pego nada A este No debería pegarle nada Entiendo Que así funciona Este personaje Insoportable Esperá mi late Nomás Champ nefasto Vladimir está enojado Me parece Va a 0-1 Nada más ¿De qué carajo Se está quejando? Bueno parece Que en otro lado Se odian Por suerte ¿En qué estaba? Ah Temporada 7 Nada Que lo Jin Una mierda Se la pasaban Escribiendo Y cada Cada que me salía uno Lo muteaba Directamente O lo muteaba Tipo A los 10 minutos Y yo no muteo a nadie No me gusta mutear gente Porque Ah mierda Están en Están en Están en mid Vamos allá Porque a lo mejor Hay Una entre 10 Veces De que Que dicen algo importante O que quieren Denotar sus estrategias propias Entonces A mí me parece importante No mutear gente Lo mismo acá Lo mismo en el En el counter Porque Al final De vez en cuando Te perdés algo Algo relevante A la partida Aunque te estén Puteando todo el día Gracias por los dos cuervos Freaky Freaky Tercer cuervo Me faltan 20 segundos Para la ulti No tengo nada No puedo entrar ahí Hay mucha gente ¿Qué quiere que le haga? Hola broco Como toda gente Se nota que no juegas En el W Bueno pero En el W Esta hay 7 idiomas Todo el mundo Habla el inglés Hasta que se putean Entonces Acá hay uno solo Uno y medio Si pensás que el chileno Y el argentino Son bastante distintos Entonces Tampoco es tan relevante El muteo Entiendo que En un ¿Cómo se llama esta mierda? En una región Con 7 idiomas Que No son 7 quizá Pero estoy Estoy exagerando Pero en una región Con muchos idiomas Es más normal Mutear gente Porque empiezan a putearte En su idioma Ouch No estaba prestando atención Pero bueno El Jin tampoco Parece El Jin lleva años Sin prestar atención No sabe ni que está jugando Debo tener la cuenta De ayer más o menos Broco Bueno me dio ganas de brocoli Hace un montón Que no como brocoli Es que no compro tampoco Pero justamente Oh no Voy a perder la botlane Como Antes ¿Qué paja amigo? Todavía no me insultaron Lo único que pasó Fue que el Jin Me tiró un par de señales De mierda Pero Un dragón Un dragón Dice Un brocolardium No Qué rico Qué ricard ¿Para qué le pegás? ¿Para qué le...? ¿Pero a dónde va? ¿Qué hace? Querido Jin No Negativo No pero No pueden tener paciencia ¿Puede esta gente Tener paciencia? ¿No se dan cuenta? La puta madre Va a caer el Cassitz en la jeta Encima tiró flash Encima tiró flash Nada ¿Sos horrible amigo? ¿Sabés que hay un galio? Qué asco guacho ¿No te insultaron? ¿En qué oro estás vos? En el oro de verdad No estoy en No igual Es curioso ¿Sabés qué pasa? No me insultan a mí Están insultando a otra persona Es que El Udyr A ver El Udyr Al principio Tuvo como Dos o tres Muertes horribles En serio Estudir tiene más celo que yo Juego bondadoso Después me voy a jugar solo Splispucheando Suerte En fin Akali Va a estar Alfeca farmeando Por eso No está No me están insultando A mí Están insultando A El Udyr Porque El Udyr Está jugando bastante mal Honestamente Regaló dragones Cuando ni siquiera podía Combatir un dragón O estaba solo Se metió contra Tres o cuatro personas Entonces es medio normal Que Es una Akali Que más querés Akali O carrea O flamea Es así No sé por qué Pero bueno Aparte Akali Está controlando Bastante Todo el lado Está todo el día en bote El hijo de puta No sé cómo hace Bueno ahora sí sé cómo hace Porque tiró TP ¿No? Pero El punto es que es insoportable Buenas Jin de mierda Tiré la ulti al pedo Pero buena Yo lo flamea A ver Ale Ay mierda Casi Cómo le va señor Ay mierda Casi Lo que pega El hijo de puta Qué onda Cuando sube mi cuenta 30 Hacemos duda De ese sub Bueno No sé si me está diciendo amigo A quién Pero dale Bueno me parece que voy a tener que hacerme randuin Le tiraste el kukatrap Sí Sí lo fallé Fallé la mierda esta Creo que fallé la Y aparte no tenía ulti Si tenía ulti lo mataba Ojo Y cuando pueda comprarle el Sony Pero bueno Hay que esperar Ay la puta madre Ay dios mío No Wukong No rompa los huevos Tenés 300 de vida Y querés pelear eso Vos sabés lo que pegan estos dos ¿Querés enterarte? Sí Se quiere enterar Se quiere Pero qué pedazo de boludo ¿Qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué me dice? Si no te va ¿Qué ganen? No tengo team Me voy a la base ¿Sabés qué? Me voy a comprar No puedo comprar No tengo espacio Ahora sí Mirame Carajo ¿Quién quiere war Si ya estamos tarde? Ya vamos a perder Me da igual ¡Pacá! Hijo de puta Qué personaje de mierda ¡Personaje nefasto! Le decía la Kali No tengo ni Sony ¿Me trataste la Kali top? Sí, obvio Si ella dijo perfectamente Me voy Voy a farmear Voy a tirar torres Split puceo Ganen ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué le voy a hacer? Ahora no pelean Cuando yo entro No pelean No, estoy muerto Es gapo Yo entré primero Aparte FF No me rompa la pija Rígnanse ustedes Yo vine a jugar Buena loco El Jhin haciendo algo No te puedo creer Igual A ver El Jhin mejoró un poquito En el tiempo este No te voy a mentir Míralo Él solito Haciendo cosas El Jhin mejoró bastante En el tiempo Que estamos No pienso Surrendear Cuidado El Wukong Acaba de sacar Que ganen No tengo team El Wukong Acaba de sacarse La ¿Cómo se llama? La determinación Para carriera Esta partida Se viene Gente Ojo al tejo El Wukong Sí, sí, sí Se viene El Wukong Va a ir Le va a explicar A todo el equipo enemigo Cómo perder Porque Eso está haciendo Y está farmeando Míralo Triquitín Ahí Triquitín Ahí Todavía no tengo El Sonia Bueno Todavía no tengo El Sonia ¿Qué carajo? Sucede En 2020 El Wukong Una pena Lo que sea Que esté haciendo El Jhin Podría haberlo Hecho antes Y ganábamos Línea tranquilamente Porque la verdad Pero mirá Ese es real Es que es increíble Hace lo que quiere Te salió un rubio Menemita Mirá Loco No No tengo acá La puerta No puedo ni tomar agua A ver Carajo Pero me dio tiempo Sonia Quería tirar Ulti Sonia Nada más Que carajo Me importa En fin La DC Deja Deja Wellplay Easytop No jungla Mirá 16 Door 2-7 22 La otra Suporteo Boludos Ey Luki ¿Qué tal? Llegaste justo ¿Por qué Tengo twitter? ¿Se me Se me Cierra la mierda Esta del Del coso? Al Jhin No La Cali tampoco Porque flamio Lo busco La verdad Calladísimo El Udyr Creo que muteó A todos No dijo Una sola palabra Se me Tengo twitter Ahí atrás Del juego Y sale Un pelotudo Diciendo Ay ¿Qué me importa Lo de Ubisoft? Los juegos Son tan buenos ¿Cómo vas a decir Que los juegos De Ubisoft Son tan buenos Primero ¿En qué cabeza Cabe? Y segundo ¿Cómo vas a ignorar Lo que Lo que pasó En Ubisoft Gracias Ubisoft Es una mierda Ubisoft Es una mierda No entiendo Cómo es el Oco de Zoro Que es un juego Bondadoso Ni jungla Ni bot Nada Pa' qué Te doy A vos Pedazo De boludo El honor Listo Igual Swin Se murió Diez veces Ahí está Empezaron Conmigo El culo Me abrochó No Casi te lo digo Yo Antes Qué lástima Guau Cassiopeia ¿No tenía Una de esas Ya? No Ahora no Quiero morir Es que Te juro Tengo Dos partidas Antes de esto Tienen separado Unos cuantos Tres días Ok Bueno No es tanto Pero Tienen unos cuantos días De separación Pero tengo dos partidas Antes de esto Las dos son victorias Hermosas Después tengo seis Arams Qué bueno No, siete 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 Arams Después una normal Es la que Es que De Real skins Nada Las que tengo Las tengo Porque me pueden Interesar En algún sentido Por ejemplo Annie No sé si voy a usar Annie en algún momento Veigar Veigar podría usarlo Sí Aparte Es una skin fea Realmente Pero son De legado Esta Mira Esta es legendaria ¿Cómo voy a Relear una legendaria? No Jill Luna de sangre Este podría ser Nico Guardiana estelar Que Nico Se usa de soporte Así que puede ser Saya Que me da pena Nada más Porque es una de 1820 También Nar super galáctico Puedo usar a Nar Galista Luna de sangre Seguro que no la uso Mira sabes que tenés razón Cambiar Cambiar Que me da mucha pena Y cambiar Veigar Mira Boom A ver Bien ludopatía Yana embrujada Listo No uso a Yana Pero dale Sí Yana embrujada Todas estas skins Que tengo acá 12 12 skins Que saqué de cajas Que no Llevo sin comprar skins Un rato Un tiempo largo Te diría que desde 2016 Más o menos 4 años sin comprar skins Y Debo tener la mitad De las que tengo en total Desde que me tiran Las cajas Más o menos Ay Dios Me duele el cuello Bueno a ver Igual soy el último pick Me parece Sí Soy el último pick Entonces Voy a tener que adaptarme Al resto ¿Por qué hay gente Que no prepiquea? ¿Qué mierda le pasa a la S? Igual Ese primero ¿No? Pero Me gustaría saber Lo que Lo que tenés en mente Compañero Así puedo Así puedo elegir yo Acorde Ay Me parece que no tengo Skins de llana O sea No la uso Nunca me Nunca me terminó De gustar realmente Pero bueno Sé cómo Sé cómo funciona Pero Y sé que Le gusta mucho A los diamantes Por algún motivo Pero no No me gusta Oh wow Una Morgana Qué mierda Le gano a Morgana Yo no le he hecho Un Tawin Realmente como un Skins Mierda La gente que sabe jugar bien Al LOL Como que Me hace sentir mal Porque yo llevo Siete años Con esto O sea Y me defiendo ¿Qué cree que te diga? Morgana ¿Qué mierda le hago Una Morgana Es morirme? Me muero 50 veces Adelante de su cara Mirá un Z ¿Pasará como yo? Está en el enemigo Espero que no Un Bench de Kench Permit de Kermit ¿Qué? No sé qué estás diciendo No me importa No te preocupes Morgana y Ashe A ver Podría haber Peores duos Lo hago un poco A PA Si pegó A quien Al malfeo Sé lo que quieras Amigo Tam Kench Sí, sí, sí Ya sé Pero no lo voy a No lo voy a usar Aparte Según esto Según mi Super página Manavillosa De videojuegos Leagos Grafs Tam Kench Pierde Contra Contra Morgana Y según yo Que también O sea Los tanques Normalmente pierden Contra Morgana Excepto una Un par Poquitos Son full AD Ellos también Mejor tanqueate Y nadie la baja Es verdad Son full AD Qué bonito Excepto a Mumu A lo mejor El Amu se hace full AP No parte la cara Aparte No es tan divertido Qué sé yo Realmente Para tanques Hay un montón Más interesantes Más divertidos Que Ecos A Mumu AP cosecha Mirá Espero que no En serio Porque está De lado enemigo Lo que más me preocupa Igual es el Graves Bueno A mi A mi experiencia No hay un solo Graves jungla bueno Si Bueno mentira A lo mejor hay Dos Porque va a haber Siete años De jugar al LOL Ningún Graves jungla Que yo recuerde Era excepcional O interesante O lo que sea Y este señor Justo no me inspira Confianza Porque no tiene Maestría Entonces No sé Espero que sea Smurf Qué sé yo Está jugando Contra Qtask Ay Dios mío Qué asco Hay Graves jungla Bueno pero siempre En el equipo rival No aparte No lo veo Acá Lo veo De De otras De otras regiones De estar mirando Quizás streams En NA O en Europa Lo veo en el ELO De Felipes Por ejemplo Que hay Graves jungla Que saben jugar Sin embargo En LAS No vi ninguno Todavía Ni en videos Ni en streams Ni en En ningún lado Te juro que no Que los que veo Son muy pocos Entonces es complicado Que confíe Pero bueno Que haga lo que quiera Aparte tiene Honor 5 Igual que yo Así que Seguramente juega bien Seguramente sabe Lo que está haciendo Aparte Contra una Mungu Seguro Lo baila Yo los que veo Se dedican a Farmear La meta De los junglas Que veo Se dedican a Farmear En realidad O sea No sé No hay mucha Diferencia Honestamente Si alguien Te incomoda En una partida Denúncialo Con la policía Me están violentando En el LOL Como tenés Honor 5 Nunca dijiste Culo en el chat No Juego Soin Y saco Scores De la reputa Madre La mitad Del tiempo Y a partir De sacar Scores De la reputa Madre La gente Dice No Que buen Super Y te meten Todo el honor En la cara Y listo Así de fácil Aparte Estoy callado Casi todas las partidas O sea Les dije algo En la anterior No les dije nada No me putearon a mí Y no les dije nada yo Entonces Tiro mis señales Guardeo mis cosas Y no No hablo Casi Igual menos en directo Pero no hablo No sé No sé qué mierda Me pasa Estoy medio tenso No sé Es que no sé por qué Pero me está Me está haciendo mal pensar No sé Ok Si hay un guard Dale Nos va a tirar La doble vela Y nos va a ver A los A los cuatro boludos Acá Ey A Mumu ¿Todo bien? A la Mumu Pelotudo Listo Ya dale Que más me flashe Pero 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 y la diversión Ah Qué hacen Gente aburrida Ahí no tienes un Talon Tengo un Talon Sí Hace rato Que no veo un Talon En serio Hace rato que no veo un Talon Bueno tampoco Pero hace rato que no veo un Talon En general Entonces Mirá Te tanqueé Te tanqueé un ataque Y todo No soy el mejor Liger De la vida Otra derrota No pasa nada No La río puta No Cafufla ¿Qué hiciste? ¿Qué piola un Darius Con la primera sangre? Mi favorito Ah Pero presta atención Me va a matar Bueno No me mató Pero soy tontísimo Pero soy tontísimo Cuando vemos Que si es una No voy a empezar Como el orto Ah Hoy estaba viendo Un análisis Una partida Barocan De febrero De un pibe Que juega en diamante Y que no sé qué Que se vio en posición De analizar Una partida Barocan Le dijo No Mirá como juega En LAN Con 200 de ping Este tipo No sé qué Es increíble Después iba a hacer video Y Sin ir o no Y me ayudara Es muy gracioso Verlos en Ver a los dos videos a la vez Digo Tipo lo que terminó En video Aparte Porque Barocan Cortó un montón Es más Ese corte De una partida De como 30 40 minutos Era Eran 7 minutos De mierda De las 2 muertes Que tenía Y de las 14 kills Que hizo Más o menos Eh Casi Mentira No llegaba a eso Me estoy mitiendo Para quererme un poco O sea Si me vengo para acá La Morgana Me va a pecar la Q Y yo no sé Esquivar esa Esta estupidez De que te tiran la Q acá Mirá No lo hizo Increíble La Morgana Una genia Una amiga Vení Buenísima la Q Buenísima El esquive También Bueno No tiene gracia Esto basta Ya usé Las dos pociones Wow ¿Qué carajo hice? No, no compré Las dos Mira Es tarde Para pensar eso La Aya No me está presionando Lo suficiente Por suerte Porque tiene una Morgana En vez de un personaje Que La ayude Así que Piola Hasta el 6 No va a hacer nada Pobre Que normalmente Lo que tienen Las Morganas Son en Asalle Digo La presión es en Early Pero con tanques Pero con tanques O con peores magos De pokeo Brand Por ejemplo O cosas muy de Early Hasta hacer las dos Porque a nivel 1 Te quedó Que te pegaran Buen punto Estoy Muy tenso No sé qué mierda Me pasa En serio Pero no estoy pensando Bien Bueno Bueno Un Dragon No está Gané Como me gusta La W De cosa Que vaquee Yo me quedo No tengo oro Pero Andate Pilotuda Dios Que a mí No me matan Acá abajo Uy Querida Uy Querida Me parece Win Bastante Así que Ya está Igual iba a Vaquear Las jeans Así que Vamos a poner Una Tuki Tiró curación ¿Por qué? Está cheico O sea De última La mataba yo No sé Estaba Lo suficientemente Cerca Y aparte Tengo Full recursos Con lo cual Podría No No podría No podría Haber hecho otra cosa Ah No me parece No Minions No le peguen ¿A mí qué? Ah que no está Ya me estaba Enojando Es que es preventivo Cuando estás en En los rangos bajos Buenísima Jeans Buenardo Increíble Para mí Que la falló Y yo la ayudé Pero Increíble Igual No, no Al dragón No A la mummum Primero Después al dragón Ahora sí Al dragón Pero ¿Qué hace Jeans? Ah, bien Jugar Buen día Man ¿Qué hace Despierto? ¿Qué hago Despierto Que tengo El horario Al revés Lo expliqué Antes Pero básicamente Me voy a ir a dormir A la tarde O al mediodía Al mediodía No creo Porque ayer Me fui a dormir A las 2 Y me desperté Hoy Como a la 1 O algo así Así que Dale ¿Qué le pasa? Ah, no tengo maná No tengo maná Tengo las 3 Galletitas La verdad Hija de puta Y vos también XD No puedo hacer nada Ah Qué boludo Quería usar el cronómetro Si usaba el cronómetro Le ganaba Cuando vuelva Quiero ver una victoria No sé Lo voy a pensar Así que ¿Qué hago? Despierto Lo mismo que hago Todos los días despierto ¿Qué sé yo? Tratar de conquistar No Entre el ignite Y la pasiva del orto Pobre Talon Está sufriendo Mirá Va al 0-3 Paso besita Porque no tengo clase No Es verdad Hace poco Abrieron las inscripciones De coso también Las de Las de Lenguas vivas De vuelta Bueno La preinscripción Es todo el proceso Ese de mierda Que tienen Pero la verdad La verdad Que Que me está preocupando Ese detalle Porque no sé Si voy a poder No sé si debería Tampoco Meterme Me da muchísima pena La verdad Porque el año pasado Tenía muchas ganas O tenía las suficientes ganas No es como Wow Me estaba Me estaba sacando Me estaba comiendo la cabeza Quería entrar No sé qué Nada Tenía ganas de hacer algo Pero Ahora me parece que no debería Mandarle totales gratis Si es gratis Pero No hay cosas que no son gratis En todo el proceso Ya fui a la uva Y es la misma Me pasó lo mismo Si Wow La uva es gratis Me alegro Pero ¿Qué querés? Va buenísima Hija de puta La morgona Mi cagol Va a ser una de mis peores útiles En fin Que no Que no puedo Que necesito un laburo Y listo Y hasta que no Hasta que no encuentre laburo No voy a poder hacer nada más No estoy jugando bien Estoy 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 Boludeando Es increíble Si, si Mete telemote en el culo ¿Qué querés? O manea Tiene fatas mal Los mata Aparte Me imagino que estás en Que tenés Clases digitales ¿No? Si algún día Dejan de ser Clases digitales Voy a tener Coste de viaje Por ejemplo Entonces No No Mi vieja Está medio Está medio Molesta Con el tema De la plata Así que Así que Así que No No puedo Realmente Como mínimo No me conviene Igual no sé Me imagino que No es tan No es tan complicado Como puede ser Lo que Lo que pasé En la universidad La pasé Como el culo Honestamente El cuatrimestre Que fui a la universidad Me fue horrible Este Pero me imagino Que va a ser Un poco más sencillo Porque de inglés Sé bastante Y qué sé yo Y Y Y nada Me tengo Me tengo cierta Confianza al respecto Pero Como llama Igual no quiero No quiero Sobrecargarme Estudiando y trabajando Si Al final Resulta que No puedo Manejarme con los estudios O lo que sea Entonces Por ahora Quiero Quiero empezar A trabajar antes No quiero ganar Plata Por lo menos El lenguano Tiene CSS Sí, eso seguro Y Los Los exámenes Que hice Porque hay uno Que no fui El de El de Español Pero los exámenes De inglés La verdad Fueron una bolude Los dos Así que Ay Qué boludo Le pegué al mapa Bueno En fin Me va a caer La gaje ahora Y me va a cagar Matando O no De hecho No llego Ya fue Basta Sí, ya voy Todo tuyo La matas O me enojo No te puedo creer El ojete Buena Talon Carajo No viene Malo Profe Ah bueno El Dario Es un capo Miralo Un maestro Un amigo Un titán Cómo hizo eso Entró Tiró la Q Bueno Entró Preparando la Q Tiró un flash Tiró Q Se murió Pero nos sacó El dragón Tranquilamente No tiró Nada más Me parece Sí, se murió Pero qué carajo Me importa Me sacó el dragón ¿Ahora te parece? Un dragón de viento Aparte Que es de los mejores Dragón de viento Bueno A ver CDR De la ulti Y mi ulti Justo sirve un montón Y ¿Quién más? Talon Graves Malphite En la ulti De todo el mundo Sirve un montón Algunas son muy citacionales Pero Pero en general Todos Para eso es la ulti Para servir Para hacer algo Voy a vender la galletita Ya fue Pero nada Estoy Estoy preocupado No es lo suficiente Quizá Pero estoy Ligeramente Preocupado Hija de puta Te hubiera pegado Eso Bueno, eh Nada de violentar Nada de violentar a la DC Acá Carajo Ah Y basta Que no tengo ganas Mirá lo que me hacen La mitad de la vida Llegó la Aye Me parece Cubrime una Q Loco Pero esquivá Las pilotoas ¿Qué culpa Tengo yo? Cubrime una Q Cubrime una Q Aparte Estábamos En el mismo espacio Te pegó a vos De aleatorio Falta que me putee Por el farm O algo Que me putea Por el farm Se lo saco a propósito Mirá quién es Pero salgan De ahí Que estoy pulleando Que es que es Jungla Dice el ser Muy bien Me alegro Graves Eh, la mierda Mirá los 8-1 Va ahora 9 De salen un pincel De Q Pero es una pelotuda La G Menos mal que está matando Más o menos Pero Dios mío Report jungla FK Ah, se fue Con razón El Graves Y el resto Ojo Porque la momo A ver Estaba jugando Bastante bien Creo Acepto Acepto Los dragones La momo Estaba jugando Bueno, hey Esquivó una Q No se la tuve que cubrir Dos torres Sí, ya fue Hablando de eso ¿No? Dos acá Y ¿Malfay cuando tiró Ahora? ¡Ay! Por Dios Pero si es Es el Darius Cuidado Es el Darius Ahí está la momo AFK Dale Te la regalé Carajo Carajo Triple Dale cuadra Dale cuadra Dale cuadra La verdad es que estás Streameando al mismo tiempo Que Faker Aprenda más acá Y bueno Bueno, muchas gracias No sé qué tan didáctico Puede ser esto A lo mejor aprendés A no hablar mal Como yo Eso seguro O aprendés Como se ve La mismísima depresión Ayuda Igual Faker por lo menos Gana plata Haciendo eso Yo que mierda Estoy haciendo acá O sea Faker juega al LOL Porque se le da Especialmente bien Y porque tiene un equipo Diseñado específicamente Para jugar al LOL Bien No estoy jugando Solo Q en oro Y recién llegado a oro O sea Esta gente Todos estos son plata Toda esta gente Justo es plata Soy oro 4 Entonces Estoy pensando En el emote En el emote La cosa esa Que fandaste El party time ¿Qué carajo Es eso? Me está dando Mucha risa Llegué a la skin Sí Y no quería jugar Mucho más Pero Tipo Fue llegar a oro Y decir Me parece que lo voy a dejar Ahí un poquito Pero no Las pelotas Pero hey Estoy entre 40 y 60 PL Hace rato Pero estoy entre 40 y 60 PL No estoy como lejos De Como cerca de caer Digo De volver a bajar Ay Dios mío Qué pelotudo Bueno nada Si voy a estar quieto Voy a estar quieto Con la última Lo que me duró Loco No puede No me puede salir bien La vida Una cosa Te pido Me van a spamear Party time Ahora Muchas gracias Digo que me gusta algo Y me dan más Muchas gracias Buen ardo Acá está Semotes olvidados Es que sí Qué carajo Está haciendo Twitch Con ese mod Encima ahora Te regalan Algunos Porque se suscribe Otra persona O algo así Es mote de Kpop No Qué asco Cuando estás en un canal Y alguien más Se suscribe Qué sé yo Ganemos por atrevidos Cuidado Es la Morgana Cuidado Jins Ponete atrás De alguien Si le pega La Q Son horribles Todos los emotes De Twitch Son más feos Saqué un escudo De Morgana Qué es eso La W sola Sacó un escudo De Morgana Bueno igual La estoy subiendo Mierda En la siguiente O sea Cuando termine esta partida Voy a tomarme Un toque Un segundito De pensar De esperar Porque estoy Estoy temblando demasiado Y no sé qué mierda Me pasa Y quiero calmarme Así que voy a Bata Mote oficial De ajecado No por favor Ya bastante en el Discord ¿No te acordás de eso? Hijo de puta Te hubiera matado No No te hubiera matado Te voy a matar Vas a cagar Sed No ya cago Listo Vas a cagar Ayer A casa ¿Por qué grito? ¿Qué mierda me pasa? Son las 8 de la mañana Ah Pero fue gracioso ¿No? Well played Well played GG Deja de poner eso Dale Graves Dale Bueno basta No Pero ¿Qué hace la Mumu? ¿Por qué está ganando? Ay Dios Me van a caer Dios mío Alguien tiró a Shoumu Alguien tiró a Shoumu Al pedo Uff Empezó la clase Bueno suerte Provecho No ¿Qué le hicieron Al pato? No ¿Qué le hicieron al pato? No sé No sé qué me pasa Estoy harto Por favor Emociones Cálmense O sea nada Necesito Necesito calmarme Así que la próxima partida Va a tardar un toque Aparte tengo que ir al baño Me acabo de dar cuenta Así que eso Y después Después de las partidas A Genshin Pensé que se iba a volver Qué lástima Qué mal que estoy jugando Mirá eso 30 pajaritos Debería tener el doble Sobre todo en una partida Que estoy ganando 60 debería tener En serio En vez de eso Estoy perdiendo Mentira Estoy ganando Pero Ah loco Ni uno Ni una kill Qué carajo No estoy ganando Si estoy jugando así Con Swain Loco No puede ser A ver Vení Ache Vení A Momo juega Ranked Para divertirse La verdad Que vida triste ¿No? Hay que estar muy mal En la cabeza Para jugar Ranked Para divertirse Amigo Tu existencia entera O sea A vos te pareces Jugar Ranked Para divertirse Ranked Divertirse Tenés la normal Tenés Aram Las Aram Son divertidísimas Yo qué sé ¿Por qué Ranked? En oro encima A ver Se está divirtiendo Bastante Si estás jugando En oro Pero Bueno El deficiente No leí más El deficiente El conchet Tomás de que Ayuda Qué juego De mierda Bueno Al menos Me lo puedo tomar Así No sé Hay un montón Pero un montón De streamers Un montón De loleros En general Que están toda la partida Puteando Que no entendés Qué carajo Hacen Que están jugando Eso Hay gente Que juega Exclusivamente A loli Está todo el día Puteando No sé Cómo hacen No sé De dónde Sacan La paciencia Bueno Voy a Voy a mear Voy a hacer una Chocolatada Ahora vengo Deme cinco minutos Ojo ¡Gracias! 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 ¿Qué? Basta ¿Por qué en vez de loud pino podés decir loud a ser chocolatada o algo así? No sé, loud ¿Por qué? No, pero no es mucho peor Estoy cansado No estoy cansado Estoy como abrumado No sé qué mierda me pasa ¿Consumís los videos de KDA? A veces El primero nada más No le di bola al resto Sacaron tomita nuevo Sí lo vi Pero no No lo escuché No le di pelota Solo sé que lo sacaron y listo A ver el daño Ah, qué mal Tengo una con Swain acá Que, o sea, la puse en Twitter Pero vamos a ver esto ¿Podemos presenciar? ¿Podemos presenciar al Swain? Ahí arriba De todo O sea, vos ves el puntaje y tiene medio sentido Viste, voy 4-1-14 El Urgot hizo algo La Ashe también un poquito hizo Pero ¿Vos te das cuenta? Que me caeciaron todo Lo único que no guardé un carajo Que tengo 32 Pero tengo más que el resto O sea, 15 Acá el support enemigo 20 A mí el support enemigo Una porquería, ¿no? La botlane enemiga Era un chiste Una broma Pero bueno A ver No sé Sigo abrumadísimo Mentalmente No sé qué mierda me pasa Hay que irseguir Acá no Acá la verdad Que dropé un poquito el cerebro En esta partida Pero bueno No importa Me carrearon honestamente Entre el Talon Que Empezó 0-3 Y Y el Graves Que no le tenía confianza Pero iba 7-1 En una parte Y la Jeans Que me puteó un toque Me cagaron carreando A ver el coso A ver los wards Bastante mal también Aparte El resto del equipo Lo hizo bastante mejor No sé Ah, qué lástima No sé No No me siento No me siento tranquilo No sé qué mierda pasa Hay alguien Con un número De teléfono De nombre Ahí En mi lista de amigos Qué carajo ¿Por qué te ponías ¿Por qué te ponías Un número De nombre? Bueno, tengo chocolatada Yo, cierto Me encanta hacer Ese ruido de mierda Con Con El paladar Supongo Y la lengua En serio Qué carajo Me pasa Por favor Por favor Me quiero calmar No es tanto que me quiero calmar Sino que quiero Quiero superar La molestia Nada más No es que me quiero calmar Es que quiero sacármela encima A ver El primer tweet El primer tweet Haciendo alusión al streaming Pensando seriamente Si streamear a esta hora Cómo gano en el LOL Primera partida La pierdo 0-7 0-7 No, 4-10 0-7 Era la otra 0-7 La La Yumi 0-7 0-7 3 Uff Primera La cago La cago perdiendo Es jueves Te juro que no tenía ni idea Pero muchas gracias Luke Feliz jueves Hay que haber un video Que diga eso A ver Feliz jueves Pasa que si pongo una Si pongo alguno de estos Si tiene una canción Viste Me va Me va a saltar el copyright Me va a romper las pelotas Como en todos los otros videos de LOL Que Que pongo el Son recuesto Algo Lo dejé de poner Obvio Porque Se puso la gorra Twitch también Pero es eso Si pongo algo Mirá Por ejemplo Acá hay uno Que Eh Azuca Si Los borré antes Mis clips con copyright Hace meses ya Porque Como se llama Pasó Pasó bastante tiempo De eso O sea Empezaron a Empezaron a hacer alusión Al tema Hace rato Entonces Los borré Hace muchísimo Los videos con copyright Pero ¿Cómo se llama? Todavía no borré nada Me lo estoy jugando No No te No te hacen nada Te los borran ellos Me parece Que hay un sistema de strikes Como en youtube Pero son como 6 o 7 Y Creo que están mejor Estipulados Creo O sea Tipo Te los tienen que tirar Los Los dueños Del copyright No que te los Tiene No que te los detecte El automático De twitch O algo así Mirá un Talon Mirá un Draven ¡A la mierda! Y un set Ok Listo Gané No sé Si ir Lutz o zona Por tirar más AP Porque hay poquísimo Ah Si Swain seguro Vamos a jugar Bien Vamos a jugar A segura Vamos a jugar Lo que quiero Sobre todo ¿Sabes que voy a hacer? Voy a buscar Seraphyon Release Pero la Una de las peores cosas Que tiene el LOL Es que te pone El Te pone En foco La ventana ¿Qué día sale? O sea Si En la Día 22 Pero ¿Qué día? Específicamente Ah No vi los No vi El parche En general Que forro No tengo la menor idea Bueno no dice Bueno no sé Nadie sabe A ver La .lego Legends Eso Quería poner un video Feliz jueves A ver Voy a probar uno A ver La rep Hace tiempo Que mi corazón No se enamora Pero sigo buscando Una mujer Que hace cantadora Que me La combinación De las canciones Qué fuerte Que estaba La concha De la lora A ver Esperá Display Que me olvidé Dios mío No está mi cara Feliz jueves Hace tiempo Que mi corazón No se enamora Pero sigo buscando Una mujer Que se enamora Llamas Azuka No me acuerdo Es que Azuka Es La puta madre Qué nombre Genérico Ok Ya está Que me van a quedar Dos copiardes Junto No uno Pero nada Feliz jueves Pero yo no bailo 315 Lulú 315 Quienes Maldría Colum La puta madre Que me parió 315 Mil De maestría Con Lulú ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien Amigo Está seguro Qué paja Tienes un G con 141 Pero G es G O sea Yo también Lo agarro Y lo uso Bien No sé Y yo no sé Junglear ¿Entendés? Como decirme Cuidado Tenés una Vaine Con 100.000 De maestría Wow Mi primera partida Con Vaine 27 Y no sé Farnear Mi primera Una de mis primeras Partidas con mi Fortune No la primera Pero una de mis primeras Partidas con mi Fortune Tenía una score así También O sea Dale Todavía no sé Todavía no sé farnear O sea Siete años cuando Loli No sé farnear Pero Qué sé yo Es Master G Si tuviera el doble A lo mejor Le creía Pero Y me reía un poco Porque la verdad Pero no Alguien que tiene 315.000 de maestría Con un Jugar con un Campeón como Lulu Da miedo Como yo con zona Pero más Viste O sea No te da miedo Una zona Es una zona Tiene que esperar Para darte miedo Pero Pero una Lulu Con 315.000 Y con lo molesta Que es Lulu En general Como que Te da paja Como mínimo Bueno Ahora parece que Estoy más tranquilo Danilo Tato me suena No sé Son todos los nombres Iguales al final Coronel Arteon Browster Miper Dios Los subtítulos De De Scarface Que me bajé Mirá que me bajé 3 Pero eran los 3 El mismo Los subtítulos De Scarface Que me bajé Tenían el Quirk este De De escribir De hacer Todas las M Como una Ebay ¿Por qué? No es buena idea Invadir No me digas Hay una Lulu Ya sé En Akaisa Y es un G Entonces No, ya sé Que no es buena idea Invadir Pero bueno Pero bueno Estaba puteando Porque no encontraba Subtítulos En inglés Bien De Scarface Y dije Ya fue Lo miro así Mejor la película En vez de poner Un mono En el subtítulo Decía Miko Ay Dios No sé Pero la cantidad De quirk De tipeo Que tenía El pelotudo Ese Parecía No me llaman Parecía Un homestucker Te juro Tricky Un guardia inicial Que tengo miedo ¿Qué es eso? Ah, qué fea No suelo guardear Hasta el minuto Dos y medio O tres Pero Pero bueno Aparte Aparte Andazar Si no pone guarde Si yo no lo hago Hay gente que hace eso Que tipo No te deja Deja guardear A tu gusto Te dice No, pum Guardo Guardo No me hagas tu escudo De mierda Justo subí de nivel Me encantó eso Estoy viendo el mapa Oh, y Kai'Sa Kai'Sa de late, ¿no? No entiendo ¿Por qué la gente Escribe con typing Que irse en conversaciones De verdad Tanto te gusta A ver Yo no No sé No quiero culpar A nadie De nada No me parece mal Me acostumbro Y listo Pero en subtítulos Conversación es bueno Pero subtítulos ¿No te parece Que prima Sobre todo en subtítulos En inglés En una película En inglés ¿No te parece Que prima El entendimiento Del espectador Sobre todo Si tiene problemas De De audición La puta madre No sé En los de Scarface Lo que estaba hablando Por eso Por eso traje el tema En los subtítulos Que bajé De Scarface Que bajé como 3 Todos tenían el mismo Quirk de mierda De tipeo De poner la M Como eBay Como tiene Viper Ahí en el nombre Del ADC Amigos Son subtítulos Saben Está bien que sos Un fansuber De mierda Pero Y que no No estás laburando Pero son subtítulos Tené en cuenta Para Para quién son Acá Draven Con el daño Que tenés Se moría Dejá de perseguir Al Soporte Hay que bajar Las películas De Rare Bajé No sé Yo las Las bajo De torres Las bajo Con subtítulos Previo Pero eran Los mismos Es que Los 3 Que bajé Que tenían Un nombre Distinto Eran El mismo Subtítulo De la misma Persona Si te estoy diciendo Que tenía 3 distintos Escuché Tapping Que quería Quejarme No Está bien Normal Pero en Subtítulos En conversaciones Me parece Perfecto Hacé lo que se te cante El culo Pero estás Subtitulando Una película En inglés Al inglés Y como tal Tenés que tener Cierto Qué sé yo Estándar De ortografía Y de Y de gramática ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? Moriste Que se yo No tengo mana Qué pedazo de flash Que hijo de puta Los dos A ver Qué mierda Estoy haciendo Para Qué lento Que se iba a comprar Antes Compraba rapidísimo Me acuerdo Pero Hubo una temporada Que no jugué Casi nada Y después De esa temporada Por algún motivo Compro lentísimo Aparte Cada vez Hay más cosas Bueno Pero sí Las bajo De rar VGO De pirate Y Traen subtítulos Porque normalmente Cuando vienen Cuando vienen De Jiffy Por ejemplo Vienen con subtítulos Entonces Entonces Nada Me imaginé Que iban a estar bien Pero no estaban bien Los subtítulos En español Se obviaban Algunas cosas Y dije Bueno Me busco Otros subtítulos En inglés Y no No había uno Eran todos El mismo Parece que hicieron uno Y se olvidaron No hiciste más Scarface ¿Y qué hago? Me lo bajo En portugués ¿Qué Qué Lo voy a hacer? Casi Me hubiera gustado Pegar eso Igual ¡Ahí! ¡Ahí! Sejeroz My little friend Filota Puta Salve a mi amigo Algo así Este Draven Tiene una apreciación Por su propia vida Como yo Por No sé El cine Trequetín Trequetán No estoy usando las pociones Soy parado Recién ahora me acuerdo Ah sí Tengo galletitas No Jodeme que viene Ah viene el mido Ok Bueno no sé si es peor Que venga el mido El jungla La verdad Es un talon No cae de acá Viste y lo mata No creo Honestamente No No me lo espero ¿Por qué no tengo Porque nunca Tengo la verdad Son pociones No necesito que me muestre La poción acá Gigante Un poquito de De quality of life Por favor Videojuego Me cliqueo en En una poción Si cliqueo en un consumible Fue sin querer Seguramente Aprender portugués Para entender Los juegos online Yo no entiendo De juegos Uh Ok Yo no entiendo De juegos grandes Que no Que no tengan Un servidor separado Como este Tipo El counter Específicamente Estoy hablando Del counter strike ¿Por qué El global offensive No tiene un servidor Separado para Brasil? ¿Por qué me empareja Con brasileros? No los entiendo Es más Nos tuvimos que conformar O bueno En general Nos tuvimos que conformar No solo No solo Argentina A Brasil Pero Con Con un Con un idioma Distinto Con Ciertas Diferencias Importantes En un juego De comunicarse No lo veo Viable eso Y no lo es Es complicadísimo Realmente Y acá Que me chupa Un huevo Comunicarme Con mi equipo ¿A dónde vas? ¿Por qué tira A la velocidad? ¿Qué hace? Acá Donde la mitad De lo que dicen Es una estupidez Y la otra mitad No es importante Y hay servidores Separados Me alegro ¿Sí? Porque si en algún momento Tengo que comunicarme No tengo el problema Pero Son dos idiomas distintos Tenés a toda Latinoamérica Digo Sudamérica Hablando Un idioma Y tenés Un país Gigantesco Del tamaño Y de la población De a lo mejor Casi todos los países Que hay en En el resto Hablando del otro Hace dos servidores ¿Querés que sean El mismo? Perfecto Pero Pero Separanos Por favor No entiendo Y el El brasilero A la que le estoy hablando No entiende tampoco Mirá Jinsao ¿Cómo le va? ¿Por qué? Qué complicación Que tiene Con el concepto De las prioridades El Draven La verdad Ah, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¿A dónde vas? ¿Por qué estendés? Me parece abicoso Ah, no No lo había pensado Qué raro concepto De prioridades Que tiene el Draven Te lo voy a decir así Mirá ¿Qué carajo Hacía pegándole Al ADC Si viene el jungle? A lo mejor Estaba un poquito A ver Distraído Tiene sentido Qué sé yo Pero ¿Capo? ¿Y qué hace el G? ¿Qué nivel sos? ¡Sos siete! Bueno 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 A ver Gasté el reloj Pero fue gracioso Buena Cali carajo Buena Cali carajo Una doble Como si nada La torre Primero Que no está allí No Torre ¿Qué dragón de qué? Mejor si viene El Shinzao Lo matamos Pero ¿A qué si va La ¿Por qué si va? ¿Por qué no ayuda A pushear? Ah Verga Sí ¿Sabes qué? Sí Ah estoy puteando yo Es al pedo Si da igual Estamos ganando Tranquilamente además Cinco a diez Yo voy uno a cero dos El Draven Está Eso yo Y el dragón Se hizo igual No sé ¿Qué hace el Draven En serio? Me está doliendo Lo veo y Me está impactando Emocionalmente Falta poquísimo Bueno Voy a vender Voy a vender La galletita Ya fue Si te las tengas SDC No está ganando Nada todavía Me hace mucha gracia Cuando Cuando viene alguien Un poquito por encima De Elo Y dice esas cosas Porque Yo la verdad Que no me entero Como que Sabes más del juego Vos Creo que sos platino Entonces Sabes un poquito más Del juego Yo no me siento Incapacidad De terminar Si por culpa Del Draven O lo que sea ¿Qué pasa? Pedro MZ Muchísimas gracias Se me laggeó Tengo la ¿Qué? Ah jodeme Madre 800 de ping Claro Claro Si dale Total Es el juego Es el juego Porque el directo Me anda perfecto ¿Me anda bien el directo? Si Es el videojuego En platino En ADC Los ADC Son nefastos Grandida de juegos Que te caga la botle Te juro La mitad de las veces Los soportes No tienen tanto la culpa A ver A veces yo flameo Fideo como un boludo Lo que sea Pero ¿Cómo me llama? La mitad de las veces Es culpa de la ADC O más de la mitad En realidad Miralo el hijo de puta En serio Qué incapacidad Bueno yo también Ahí la cagué No importa Siempre se le echa la culpa Al jungler Pero qué Draven Pilotudo Y después te putean a vos Porque capaz que te putea La ADC Una vez Y el resto del equipo Se une A decírtelo No creí que te ibas a meter A bajo torre Yo tampoco Honestamente No lo estaba ni pensando No El reporte a ese No Esa fue mi culpa Honestamente Soy un pelotudo Medio tarado Pero ¿Qué le vamos a hacer? Nada Me está costando Un montón Concentrarme No sé qué pasa No creo que sea Estar en stream Y aparte Se me acaba de laguear No sé qué mierda De 200 a 800 Así de repente Y a 30 de nuevo Trequitín Trakatán Vale Farme al resto Quiero matar a la Kaiza Mira ya Ya tienen Ya tienen Manamune encima Estoy re manija De matar a la Kaiza Nada más No sé qué pasa Tiki No solo quiero matar a la Kaiza Quiero violentar a la Lulu Eso Lulu Muy bien Anda para allá Dale Casi Si el G Prestara atención No Estaba sacando un ward O mierda Está Jin Sao Está haciendo los Cosos Las rocas No me acuerdo el nombre ¿Quién carajo le importa? Ojo está Jin Sí, ya sé ¿Y por qué te vas? Arrastrero Bueno, no tiene No tiene jungla Que hacer tampoco Pero Ojo está Jin Sao Me voy Un capo Un amigo Te hace la segunda Buena 16 minutos Primera torre 16 minutos Ahí guardo Ahí guardo Ahí guardo Ahí también Ah, ¿qué le vamos a? Va a morir el set Estoy jugando mal No estoy ni apuntando No sé dónde tengo el mao Ni siquiera ¿Qué hace? ¿Qué? 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 ¿Qué querés? ¿Qué carajo querés? Viene allí Bueno, dale Metele Entonces ¿Vas a venir? Vení bien Me va a matar la torre Lo va a matar allí también Y el Draven ¿Qué? Ah Ja, 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 ja No me la contes Mira eso, la torre Encima un La torre y la Kaisa Un básico Mentira, Kaisa tenía más vida Pero Ay, qué decimalo Casi un día Qué hace el Zed Me da un miedo Este pibe ¿Qué haces? Ah Me voy a sentar bien Basta Me voy a comprar Y sigo con el LOL Sí Voy La cuarta partida Creo Algo así La quinta voy La cuarta No Después te digo No me acuerdo La swing que gané Antes de empezar La swing que perdí Gané otra con swing Esta es la Sí, esta es la cuarta Talon Dos ocho Hey, thank you ¿Qué tal? Sí, temprano Este Me voy a dormir Un rato en realidad Por eso Porque tengo el horario Al revés Talon ¿Dónde te sentaste? Me pasó un rato Estabas con el alien Bastante bien el alien Me gusta un montón No me suelen gustar Los de terror Pero Pero está bastante Bien hecha Verdea Mirá, hay dos personas Así que tiré bien la ulti No 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 Hijo de mil puta ¿Qué te pensás? Nivel 10 la Lulu Una Lulu Me está ganando Ayuda Anda a cagar ¿Sabes? ¿Sabes? Ah Me equivoqué Tenía que subir la W Bueno Hay nueve cargas Bueno Aba sitio 1 La Cali Bueno Genial Siento que me perdí En una de las De las 10 cosas Que estaba hablando No me acuerdo A ver Alien Isolation Está buenísimo Talon donde te sentaste Encima mío Porque me acaba de matar Pero Pero si lo cagamos Deleteando ¿Qué más? El ADC Es malísimo Todavía Pero bueno Está jugando ¿Qué sé yo? Me da miedo Hasta Lulu En serio Mirá A vara de la sedade Me copio ¿Qué mierda Se está haciendo? ¿Qué cara? ¿Qué? ¿Qué hace con un sello? Se arma Mejai Ahora Lulu No sabía Pensé que era más Super tu utilidad Se arma Mejai Wow La puta madre Ah Ah y nada Temprano Porque otra vez Tengo Tengo la hora invertida Este es más O sea Imaginate El sueño Que tenés A las 9 de la noche Bueno Lo tengo ahora Que no es mucho Justamente Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ya sé Que me tengo que ir ¿Por qué tiran Ese tipo de señales? Ah Chupala Es tipo ¿De qué me sirve Una señal Cuidado Te están matando Te están metiendo Tan alche No 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 sé Recién Prácticamente Llevo dos horas Pero Empecé Tipo a las 7 7 y algo Dije Acabo de jugar Una partida Una partida de LOL Y gané Fácilmente Y si streame un LOL Y así me va Pasa que el LOL En este canal Es un tema Controversial Hace rato Que no lo juego En directo Todavía hay Willstream League of Legends Bueno Hace mucho que no lo juego en directo Y como que no tenía muchas ganas de seguir haciéndolo Me gustó más cuando lo desinstalaste Si bueno Pasó tiempo de eso ¿No? ¿Qué fue? ¿En mayo? Acá estoy en oro Al final me sirvió desinstalarlo No fue una boludez Seguro fue un buen directo Es el día que Empecé a copiar palabra por palabra Al transcribir la pasiva de Brom Porque nadie le estaba dando pelota Qué buen clip Qué buena idea en el momento también Pero qué buen clip Tiene que estar por ahí en algún lado O sea El directo Tiene que estar Dinero Necesito dinero No puedo estar así Otra vez Veinte minutos Veintitrés de la pasiva Qué asco Estoy jugando horrible esta Igual esta No, no está haciendo Tranquila La partida en general Está haciendo una mierda Pero para mí nada más ¿Cuándo nos tiraron en la torre? Es que estoy Distraído ¿Cuándo carajo me tiraron en la botlane? No me enteré Report Shinsado Flamer Mirá un cangrejo Din Que viene el Shinsado seguro Ah, de hecho Casi se lo robo Posta, pensé que se lo choreaba Pero sin querer Te juro que fue sin querer No, qué hace la calia Y se metió contra cuatro Buena Draven Dale Sos un héroe ¿De qué querés Lulú de mierda? Perga Personaje del Horto Qué asco da Lulú En serio Sup Pel a los demás Pel a los demás Deaste a los otros solos Talon me mató de solo un golpe What the fuck Es un asesino y vos un G Cuidado Para que el G va a empezar a sumar Pel, estoy contra 4 No ves La Kali acá En el medio del equipo enemigo ¿Qué mierda querés que haga? No estoy cerca Estaba yendo aparte Estoy caminando Dejaste al team solo Anda a cagar Vos te fuiste sola O sea Lo quiere hacer parecer como que no estoy El chat de LOL puede ser lo mejor Es que es lo mejor que hay Es que el chat de LOL es lo mejor Que no haya voice chat en este juego Me parece perfecto Solo porque puedo reírme de cómo escribir a G O de lo que escribe sobre todo No de cómo escribe tanto Pero Mirala, 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 mirala ¡Ay! Querida ¿Querés peel ahí también? Perdón, ¿Pel? ¿Es Pej? Supongo que es Pej Porque Porque son 2L ¿Qué hacen? Otro Si soy Nakali Voy 8-1 Voy a matar todo lo que se me cante Llega la realidad De repente No, ¿Qué hacen? El Draven sí que no sé qué mierda le pasa Te juro El Draven es tipo ¿Por qué, amigo? En serio ¿A vos te parece que estás en una posición De pelear cualquier cosa Y solo? ¿A vos te parece, Draven? ¿Que estás en cualquier posición En general? La única posición en la que estás Es a DC Estoy En realidad estoy dudoso de eso ¿Estás seguro? Draven, no te alejes mucho del resto Asesinato 4LG Porque así funciona ¡Soleate, varón! ¡Huevo sucio! Sucio No hay ni chocolate Ni alcohol suficiente En el mundo, la verdad Para este juego Pum, fácil Lástima, no me lo dio Ni a mí Ni a... Ah, bueno, sí Al resto, sí No me lo dio a mí, nada más Ah, por tonto Por morirme segundo Ni primero Porque Draven se murió primero Y lo tiene Por morirme segundo Todavía estoy Todavía estoy tenso O lo que yo creo Identificar como tenso Qué bárbaro es esto Va tan loquísimo Te juro No sé si jugué No sé si tenés alguna experiencia LOL Thank you Pero Es que es inexplicable Es un ver para creer Esta gente Y aparte Es raro Porque uno se pone en el lugar De que todos los demás Están loquísimos Excepto uno ¿Viste? Pero cómo te verá el resto Por suerte Gracias a Dios Nunca lo toqué Me parece perfecto Tenés mucha razón En lo que decís Menos mal Que no lo tocaste No lo hagas Menos en esta temporada Que es la peor La verdad No solo No por los cambios Ni nada Por suerte La de ese es bueno Sí, está buenísimo Ay Oh Dios mío Es el Talon Cuidado Es asesino Y vos sos asesina Kali Era así, ¿no? No, no tengo el GTF No me gustó Jugué la beta Cuando salió Libre la beta esa O lo que sea No me acuerdo Y no me gustó Honestamente Así que Cuando me ofreció Comprármelo a un amigo Dije No, porque no lo voy a jugar El Deep Rock Sí, lo tengo Pero Me lo compró un amigo Y no lo jugué demasiado Tampoco Tengo, qué sé yo 10 horas Igual está bueno el Deep Rock Ese sí lo jugaría más No digas a la gente Que no juegue Que yo empiece en el LoL Porque todos me decían Que no lo jugara Bueno Yo qué sé Eso Eso te convierte En una persona Que quiere sufrir No sé Hiciste mal No, yo tuve gente Que me dijo Jugalo, jugalo Está buenísimo Sí, es Hunter Ese amigo Es bueno de caja GG, gente GG, easy 3, 6, 14 No es GG, easy Pero bueno Sí, bien ahí Gané Compré GTF Bueno, quería armar equipo Sí, sí Sí, los vi Aparte me cuenta Mi hermana Que está más con ¿Por qué le di al Draven? Me equivoqué Le di al Draven No lo estaba pensando Ah, jajaja La gracia Qué divertido No ¿Dónde me senté En el Draven? Danilo Report Por ahí Bueno, sale Se sumará Nada GTF o no Al Deep Rock puede ser Eh, ojo Una partida más Y entro en promo Para Honoris y Report Ah, para, para ¿Cuántas voy? Que a lo mejor Debería tener en cuenta Mi salud mental Un, dos, tres Cuatro Ok, cuatro partidas hoy Eh, tres partidas en directo Entiendo Otra más Que no Ah Eh, está el Está el display Me acabo de dar cuenta Perdón Igual no No sé Tampoco mostré nada Tipo Google Feliz jueves No, pero a mí En la temporada Tres Me dijeron Dos amigos Che, jugalo No sé qué Vení a jugar con nosotros Cuando eran como Nivel 10 ya ellos Y Y me metieron Y me acuerdo De estar jugando Un montón Con 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 Riven Probé dos partidas Creo Todo eso Atrás del nivel 30 Que no es experiencia Ni nada O sea No los conozco Para nada De esos personajes Menos ahora Atrox Lo reworkaron Eh ¿Quién más? Bueno A Zona Lo reworkaron En esa época Entonces Jugué las dos Me gusta más La actual Igual ¿Quién más? Que haya jugado Antes y que rework Quieran el carajo Bueno Rise Rise Se comió Como dos o tres Rewards No sé cómo hace Cada dos temporadas Lo cambian No sé Pero probé un montón De personajes En la época Ahora Me quedé soporteando Porque Porque sí Porque no sabía Farmear Y nunca Nunca salí de eso Bah Igual digo que no sé Farmear Pero seguro Si busco una partida Con Hila Hoy La encuentro Con 150 O 200 O sea Yo qué sé No es complicado Tampoco farmear Solo que no estoy Acostumbrado Y no la gestió Bien al principio Y qué sé yo Entonces Después de tengo Habilidades Hago lo que quiero Pero Pero no tengo El suficiente Sentido De juego Para Para probar Otra cosa Para ser un jugador Más activo En En algo así Es más Podría estar Roomeando un montón Podría usar más La W Para Para meter ayuda En 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 No No me Acostumbro Nunca Y estoy Insta Loqueando Swain Un montón Van Leona Si las pelotas Banea la voz Leona Pongo Me pongo Swain Prepiqueo Swain Pedí Van Leona Y banea Samira No Como que 8 Vale Lauti Y banea Leona De jungla Y banea Samira Del otro lado Se viene un Lee En contra No Cuidado Se viene un Lee Sin Cuidado Ay Dios mío Un Lee Sin No importa Bueno Vamos a ver Vamos a ver Los parches ¿Querés? ¿Vemos el parche? ¿Se ve? ¿Esto bien? Me imagino que se ve bien Yo que sé Versión en breve Mejoras a Mumu Annie Brand Con razón Leblanc Nasus Juan Isaya ¿Por qué Leblanc? Nerf Lulu No se nota Supongo que es la idea Pero no se nota Cartus Lulu Samira Ser Ya va a nerfear A Samira Qué lástima Actualizado W de Aye De Galio De Jeans ¿Qué pasó? Aye Descarga Ah mirá Cambié las flechas A Jeans Inflige daño Algarga uno a cinco Inflige todo el daño Ah la explosión Ok El resto A ver Es que ninguno De estos personajes Me los encuentro lo suficiente Qué malo Nerfeos Dicen Diamante Así que Nada No importa Entonces Te dejas a Raku Y te metes en torre Siempre funciona Al final salió Dira Así que no importa Está ahí Top ¿Qué? Esto del perfil De mi cuenta Banea Parece que Tiene honor Dos ¿Cómo? Taritop Te gusta Porque es lindo Nomás Cállate No es de machinulo Pero tenés una mujer Dos ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué puteaba así? Es de tontito Sí, también Sacateón Ah, lo piquieron O sea, sí La verdad Es una cosa De mierda Para decir Me imagino La dijo en joda Le conviene Sobre todo Decirla en joda Pero bueno Mira un Nautilus Gané Ah Cómo me gusta Cuando me sale Cuando piquean personajes Que Swain les gana Es como Te libera ¿Qué le pasa a esa gente? Que se están puteando Por el juego Empieza Antes de empezar O sea Es increíble Staritop Sí, yo La verdad Me quiero ir De esta partida Porque hay un Staritop Pero Honor 2 Ay Y Super Mil Maestría Con Con B Mirá vos ¿Puedo? 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 Ahí está 250.000 con Jing 526.000 con Fizz De este lado 150 con Jace 45.000 con Nuno Bueno Y yo Y yo que no se ve Que es 100.000 con Con Swain 92.000 110.000 con B La pérdida Sí, es cuando Piqué a los personajes Que se yo Este Y podés hablar Con el equipo Y así le va ¿Viste? Pasa que No te deja armar equipos En esta En este modo de juego Tenés que entrar Solo o con Un amigo El resto son Son randoms Y es la ¿Cómo se llama? Es el Es el modo de juego El que más le da bola Al competitivo Digamos Toda la gente Que dice Oh Sos tal cosa Sos mejor o peor Porque sí Le da bola a esto 10 minutos Encontrar un Aram A ver Son las 9 de la mañana Entonces Estas son las partidas Importantes Dead game Después Después tenés Todos los otros Modos de juego Que Que no les da bola A nadie O bueno Les da bola A poca gente Entre comillas Hay un modo Que es para Meterte con más gente Normalmente Si no tenés 5 personas Igual no vale la pena Porque al final Es lo mismo O sea Fedo 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 Para Fedo Ajá Miralo al Nunu Se compró Los Eternos O lo que sea Como se llamen Tranqui estoy No se lo veo fresca Esta partida Mirá Yo confío En el Taric Yo confío En esta gente Que se yo Vas a tener que Carrear la voz Como siempre Una Vaini Un Taric top Un Nunu Un Nunu Un Nunu Que se compró La mierda Esa encima Los Eternos A este A este le decís Inspector de billetera Y te la da Dios mío Si pierde la ley No sé quién va a hacer El daño Uf Es verdad La puta madre Si igual yo también Medio que No sé Hasta late No hago nada Y del otro lado El Udyr Y el Fizz Sobre todo Y bueno Y el Or Mierda 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 Que divertido Que poco me gusta Esta gente Que no Que no la piense Un poquito Sobre todo Los que piquean Últimos Tipo El Taric Era el último pick Pero bueno Quería jugar Taric top Dejalo Yo piqué primero Creo No me acuerdo Pero igual Si vas a piquear Entre los últimos tres Tené consideración O si O prepiquea Por lo menos Así sabe el resto Taric top Rinde Me imagino Si yo confío Totalmente Pero Considerá Como yo a veces No juego a Swain Porque a lo mejor No sé No hay No hay tanques O no hay esto O no hay lo otro A veces me cambio a Swain A veces A veces me juego a Nautilu Que son divertidísimos A veces lo que sea Una Morgana Muy pocas veces Pero igual Armate full AP Que Taric le haga pila vaina Eso no tiene sentido Igual esta partida No estoy llegando Ni cerca De Uy ¿Qué hice? Aprete control En el OBS En vez del coso Si juega bien Voy a necesitar ayuda Encima la gente Que mira el horóscopo Que empieza A mirar Las páginas Estas Que te analizan A los 10 personajes Cuidado El Fizz Lleva 7 partidas ganadas Y Y juega bien Y farmea Re Viola Y no sé qué ¿Qué carajo Te importa amigo? Mirá la maestría Como mucho Si total Estás en oro Pues tengo la luna En menú Creo que subo diamante 500 partidas Con Fizz Y siga El picante 22 Igual Thank you Te explico La mejor parte De este juego Es el chat Y los nombres El resto El resto Está de fondo Lo jugás Con gente Con un amigo Que se yo Lees el chat Y te cagás De risa Y lees los nombres Y te cagás De risa Como bueno El picante 22 O que se yo Anonymous 2020 Ah el Jace La mina No me había dado cuenta Se llama Florencia Florencia Quede 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 Mira Y chino XZ ¿Qué es eso? ¿Qué chino XZ? ¿Coordenadas? No sé Donde está China Pero la Puedo meter su nombre En el LOL Si eso es complicado O sea ¿Cómo hiciste? ¿Qué está? Está de la temporada 1 No me explico Si no Ay Qué buena Ok Puedo tirar Una Bien Puedo tirar Una Bien Por favor Una Ay Dios Si no Yo también En un montón de juegos Quiero ponerme Eric y listo Pero Debería ponerme Eric y listo Todo junto ¿Viste? La que va Pero una ¡Eh! Bien Una Te pido Cerebro Por favor Una E Ouch Pero es imposible Ponerse Eric No se puede No te deja Ya hice 700 personas Con una variante De Eric No se puede Joder puta Jabaquearme En la cara Me está Se está burlando Es a propósito Totalmente a propósito El Gini y el Fizz Son los que saben jugar Me acuerdo Al resto Como está En el punto medio Ay Ay ¿Por qué? Bueno ¿Cagó el Nauti? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas corazón? Ok Basta Me gasté los dos spells Por favor Que se muera alguien No se muere Mirá toda la vida Que tiene ¿Dónde sacó eso? ¿Vas a entrar de vuelta En uno? Me voy a dejar pegar Entonces Mirá el pedazo De forro Se regala El otro Encima Ya está Eh Bara No Bata no Bata no Bara Triquitín Triquitán Un grande Sí Un capo El uno Ay Dios santo Los brazos Qué mierda Qué mierda me pasa En serio Sigo Sigo con la sensación Esa de estar abrumado No sé por qué No importa Voy a seguir jugando Mal No le pegué No Bueno nada Pero con esa doble Así tan Tan temprano Ya está Chill No sé Es que no No es tan fácil Qué sé yo O sea Llevo todo el directo Con la misma sensación Pero no la puedo No la puedo identificar Ni siquiera Porque voy a Voy a cambiar Cómo estoy No No creo Ya está Ya fue Ouch Bueno O sea Cosa que pegue Es una Pensé en el 8 Qué Qué pasa No tengo War Bueno Si tengo War De hecho Pero si me voy De acá El Nautilus Va a hacer algo Ah Jaja Es el Udyr Hola Udyr Cómo le va Me muero Me muero Me muero Me gasté Me gasté Los dos cosas Pensando que No había tirado Me gasté Las galletitas Anda la mierda Udyr Oscroso Te odio Matalo Bueno Qué hace el 8 Ah Cuesta 8 Y aparte 8 Rima con En el culo En el culo Te abrocho Jajajaja Les tiré señales En fin No me voy a ir Porque me tiraste señales Qué me importa Si viene el Udyr Mirá Mirá cómo salió Repiola Ah Encima 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 Tira Siglo de Prejun Ah no Fue el Nuno Ok Ya está Che no querés un dragón Te apetece un pedazo de dragón Y a la Vayne También Me imagino que Se va a quedar en torre Por supuesto Me ha querido Ojalá te maten Qué querés que te diga Te quedás sola ahí abajo Se está regalando Déjame joder Va a entrar el Nautilu Le va a tirar algo Va a entrar el Udyr Bueno Merecido Qué querés que te diga Vení vení Nunu Vení Vení que tenés kills Vení vení A la kill Pero pelotudo de mierda Que te voy a carrear Ah mentira Me está carreando él Pero Ah ya fue Ay no Me va a sacar el ping Ay no Puso guard Cuando puedas Pasate a mí Ah mira Se está haciendo Se está haciendo cota Le voy a hacer mierda Yo entonces Creo Qué raro igual No Qué buena W Eso me da una idea Es asqueroso Mentira Cómo no te pegó eso Tengo un problema De perspectiva Alejate Cagaron Cagaron Pero Nunu No 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 Qué hacen A dónde Ah Me está pegando Adiós Nos va a putear ahora el Nunu Porque Porque no lo defendí No lo cubrimos No lo cubrimos Petarix Y la pija Ah no Está acá Mirá vos Ayud me Porfa Nada Tranquilo Cuando veas Salón Ya no te lo baja Va en punto Tricky Tricky Gracias ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde va? Nautilu ¿Qué tenés rango? Apachá la Q En vez de caminar Tira la Q Por aquí Corra disimuladamente a tope Deja lo que hay que decirme No me faltan A ver Va me acuerdo Hace un montón de tiempo Cuando jugaba LoL Más seguido Digamos Tenía un pibe Acá en el En los directos Que me decía Todo el tiempo Armate crítico Y con zona ¿Viste? Tipo Ah Que todo Todo lo que decía Todo el Toda la ayuda que daba Armate crítico Y jugaba zona Morgana Leona Yo no sé Algo así Estaba mucho más variado Que ahora Eso seguro Es más Qué gana jugar una Leona De repente Pero es complicado Viste Te contaré a todo Cañón de fuego Rápido con zona Ojo que ¿En qué? ¿En uno para todos? Que jugué La última vez que estuvo Piqué un full zona Y funcionó El crítico Estábamos contra Rammus Encima Todos nos estábamos Haciendo Los cuatro Nos estábamos Haciendo Coso AP Normal Y el quinto Se estaba haciendo Crítico El del medio Subo Vamos bien Team Nos regalemos A mí no me decís Qué hacer Capo ¿Entendiste? Pregue Pregue Yo regalo La partida Si se me canta Y no se me canta La flor juega Ah sí Va 1-0 Y el 1-0 ¿De dónde Lo saco? De acá Ah bueno Mirala La vaina Mirala La vaina Cuidado Que tiró Ulti Vení acá Vení acá Allí de mierda Vení Te dije Carajo Vení ¿Y el resto Qué onda? ¿Está bueno El cumpleaños? Está rica La torta Pelotudo Están haciendo nada Entren Me está pegando La torre Ahora vino El Fizz No la mató Fizz Lo que importa Ahí está Atenta rotación Ahora va a matar Fizz Miralo Tiene toda la vida La vaina Está ahí Medio muerta Perdón por los gritos Se me escaparon La verdad Pero dejame De joder Vamos Estamos Tres contra uno Yo estoy Con la ulti Y el Cossoy Tuve que gastar Absolutamente Todo para matar Al Jim Porque estaba solo Dejame En serio Por favor Videojuego Se juega Tocando botones Vainé Qué es Easter Egg Top 1-1-0 0-1-2 Ok Fiviv Fivivo Fivivo Cuidado Acá afuera Afuera Sácalo Sácalo de ahí Sácalo acá Vení acá Traeme el puto dragón Agrade que se me salió Mía 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 Su Su que Su que En fin Estaba en top Mi 5 de bola Ojalá tuviera un poquito De ventaja De línea La puta madre Por favor Ey Dragón de agua Perfecto Menor que Menor que 3 Alguien que sabe sacar el dragón A ver Minuto 14 Ah bueno Dos Bien Pensé que era el primero Qué pelotudo que soy Porque el primero no sale El coso este La lluvia Pero sí Me reportó todo mi equipo Me quedé esperando que sacaran el dragón Pero no sacaron Bastante lógico No pero en serio Hay un montón de gente Que hasta el minuto 15 No se le pasa por la cabeza El dragón Y aparte De los dos equipos O sea Hay dos junglas Que no están pensando En el dragón En ningún momento Es increíble Ah miralo Nautilus Un atrevido Ah encima Un teleport Genial Esto va a estar divertidísimo Especialmente para mí Nivel 10 El horn Porque por supuesto Que es nivel 10 El horn No le pegué a nadie La E Igual voy a ganar Vale Se muere el nauti El nauti El nauti Ya está el nauti Listo Ah Buenas A ulti Carajo Amigo Una pena Que me quedé Yo solo vivo Y que no sé Ah está muerto Ganar Bien De acá al mundial Ojalá que no La verdad Qué asco Un capo No se sacrificó Totalmente Para que yo tire Esa mierda Vos Teraldo Vos Teraldo Está re manija Ya voy Amigo Recién salgo No regalemos Vamos bien Jace está ahí No hay que regalar Ojo No hay que perder Esta partida El Jace Totalmente calmado Se confía mucho Mirá que no hay que perder No se pierde Gente No pierdan Perder Está mal Porque perdés Porque no ganás Si no ganás Perdés Ojo Hoy sale la platino No Ni siquiera Abro 3 Porque Esta es la Esta es la de la promo Y no tengo más ganas De jugar La verdad Me voy a Genshin No quiero No, no, no No me des Dios, qué susto Cambié la cosa Sí Recién Capaz de hacer Que su equipo Vaya con él Es raro Ver un Nunu ganando Eso sí Honestamente Nunu es como Graves Pero no pega En mi En mi cerebro Entonces Es raro Ver un Nunu ganando Cuidado Va a saltar No va a saltar Miralo Claro Saltó después Yo tiré todas las habilidades Al aire La verdad Ay Pero Vayne Que hace Es Cómo campea En 1XD Arre Si tuvo todo el día En bot Con el pro Ganamos un Aram De 11 minutos 800 de AP Divertido No que le regalemos Que se gana Pero que Dejá de decir eso No tiene sentido Ya sé que le tengo Que pegar a este Ah, es todo tuyo Bueno, mío Gracias Yo que sé Amigo Sale el Drago Eh, misión completada Tardísimo Pero igual En 18 No es tarde Es normal Pero si Mejor que normal Yo soy Ranked Eh No, eso es peor que normal Dejame el What Te odio Pobre Heraldo No hizo nada Más atrás Era eso ¿A qué mierda? ¿Tiré la U? ¿A quién le tiré la R? Buenísima No sé Yo ya sé No te preocupes Qué guardia Agil Qué lástima No tengo la ulti Si no hacía algo acá Imposible Para limpiar los minios A ver si el Heraldo Pegaba Qué lástima Atención El Jin Va a hacer algo Ah Well played ¿Yo qué hice? ¿Yo qué carajo hice? Al re no le pegué ¿Qué hice? Estábamos en otro Aran Con un Teemo Que tiene 300.000 Guaya mierda Ese pibe no se quiere Lo maté con Lo maté con la mirada Con No sé Había un cuervo acá En esta esquina Y capaz que le dijo Pum Le tiré un escupitajo ¿Los cuervos se escupen? No sé A ver Los cuervos se escupen 10 datos fascinantes Sobre los cuervos El cuervo se asocia Con la muerte Pero qué Estoy preguntando Si escupe No defienden a la policía ¿Qué dice? Eso es un cuervo simbólico Estoy hablando del ¿Loco? Gracias por nada Internet ¿Qué creen? No sé La gente dice Hoy Tenemos Como un montón De información En nuestra palma O lo que sea Y Yo busco Si los cuervos se escupen Y no me dicen Alguien por favor Investigue más Que estoy jugando La gente Como que Sobreestima La W De Swain Tipo Son 80 Más 180 De daño Ey fuerte Sechke Etc Pero Yo pensé Que un Fizz rotaba Resulta que un Tarek rota Más que un Fizz ¡Auch! Un poquito innecesario Un poquito innecesario Soy un Swain Soy un Swain Soporte Me están tratando Como si fuera Un criminal de guerra No sé ¡Ah! Tiro curarse Soy un tarado Un básico Era Por no saber Donde tengo el mouse Tarek bajá porfa Pero si Te acaba de decir El enemigo Que rotó 50.000 veces Que tire la torre Dejalo tirar No hay torres acá Falta alguna acá Esto tiene un montón De vida Que decís De Tarek bajá El Tarek está Todo el día En otro lado No tiene torre Estos chicos Da hora Loco Me parece que esta Es la última partida Sí Menos mal que va a ser La que entra a promo Pero esta es la última ¿Qué mierda me armo? ¿Qué estoy haciendo? Esto sí Que no En cualquier caso Un librito necesito Así que Ah Las botas Detalle importante Pensé que uno hubiera Hacía algo La última es instalación Ojalá No 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 Esa promo hay que ganarla Pero hoy no Y no creo que en directo A ver si la flash Es turn Un 2-1 De 14 Aquí El minuto 22 Es hacer algo Tiene un montón De farm Y listo Les tengo ganas de ir al baño Otra vez La puta madre Que estoy viejo Mirá Un pink Vos dejen de pushear sin ward Bueno Tiene razón igual No estoy guardiando un choto En esta ni en ninguna partida Último dragón Bueno mirá Muchas gracias La verdad que no le presté atención Al asunto Mirá un face Le pegué La mitad de la vida al choto Mejor tanque del universo Ese es el problema de ¿Cómo se llama? Nautilus Ese es el problema de Nautilus Ataque No tenés hito No haces nada O bueno Tenés un kit bueno Pero igual Si no tenés ítems No te sirve de nada el kit Todo el mundo escala Antes que vos Y listo Ese es el problema Hizo lo que quiso ¿Qué les pasa? Dejen de putearse ¿A mí qué me importa? Ahora les digo algo De quién te preguntó O algo así Pero Pero en serio ¿A mí qué carajo me importa amigo? Peleate solo Peleate en tu línea En tu equipo A mí déjame en paz Yo vine a jugar al LOL No escucharte Leerte Qué buen focus al Nautilus La verdad me encanta Mi favorito Vení acá a vos Que no terminé Hijo de puta Lo tuyo En fin Increíblemente fácil Sencillo Poco complicado Desinstalen Cerquita De hecho si me pongo acá Creo que le pego De hecho si me pongo acá creo que le pego Cuidado vaina que te cae la cuba Cuidado vaina que te cae la cuba Ojo eh Cuidado que va el Nautilus Te cae la cuba Cuidado Ay ¿Dónde estoy? Estaba pensando en cualquier otra cosa Muy hermosa Tarik Arre 2.b Mi sueño siempre fue un ward Ay no tengo más Hablando de wards Alguien me regala skin de wards ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Pero qué hace el Tarik? Tarik no Mal Malo Malo Ilegal Prohibido Dios mío Esto va a salir como el culo Esto va a salir horrible Encima el Nautilus está acá Puede Puede meter visión ¿Cómo irá Gil? No le pegué igual Hola ¿Todo bien? Olé Así me camujo Lo tuico chico Pero ¿Qué dices? Ay la puta madre Bueno No hice nada Pero Pero qué sé yo Tenemos var Ornbot ¿Qué me importa? ¿Qué carajo me importa? Si permiso que otros líderes ¿Qué? ¿Qué? Cuidado El Orn está en bot No sé si lo estamos ganando Que siga Que se quede en bot Si es por mí Es más Podría entrar en la base ¿No? Penotudo Que tengo al equipo entero ahí Yendo Tiro 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 Teleport El Orn Para llegar a Tengo 1600 de oro ¿No? Debería estar acá Ay Dios Me volvió a pegar el Fizz Ay Dios mío Bueno No se ganó Qué lástima Por llegar tarde Me pasa Si mi team Fedeas así No puedo así Nada Vos también Me encanta Como escribe La gente Acá también Tipo ¿Cómo llegás A esa gramática? El Orn No sé si Se está armando Los ítems Se está haciendo Un punch Ahí adelante Del equipo En fin La partida De El Orn Acá sí Me robo la kill Bueno Ya está Me cansé Del LOL Lo cual es Bastante lógico O sea ¿A quién? Al Nuno Es un capo El Nuno Cierto Chino XZ Te quiero mucho Es más Se lo voy a decir Chino XZ Te quiero mucho Honor es Udir Se están Puteando Todos Lo voy a reportar Si no tengo Reportar De mi lado Tengo que reportar El enemigo Bueno Ya está No Volver a jugar No Vamos al Genshin Voy a hacer Las cosas Diarias del Genshin Y corto Cosas diarias De mierda Y me voy Se cambió Se cambió Siempre tuve fe Nunca lo dudé ¿Dónde estaba El Genshin? ¿A random? Creo que sí En este Vamos con el Genshin Pero primero Voy al baño Ay Dios No Vamos a ver No 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 Gracias. 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 Aparte como que el lol te agota. Y después, no sé. Seguramente me vaya a cortar el pasto o algo así. Tengo que cortar el pasto. Qué paja! 37 de resina, bueno. Casi un jefe, es eso. Ah, un elite, no un jefe. Pero sí. Qué mierda, ese f5? Bazar de las maravillas Puerta de piedra ¿Dónde carajo es la puerta de piedra? ¿Qué me importa? La puedes decir Poneme un coso en el mapa Debería haber, ¿no? Puerta de piedra Ah, acá, mira Ponemelo en el mapa y listo Ay, cuidado Tenés que buscar al personaje este Igual tiene como ropa violeta Y qué sé yo, entonces es fácil de ver Pero Haceme los eventos fáciles De por sí farmear boludeces es complicado No me complique mal la existencia Ahí está, miralo Al lado del portal igual Del telepórtico Hola Me alegra Hola Negocios 10 solsetias, no sé Hola Cajita Esto me sirve Mirá, solsetias Ay, a ver Necesito subir armas de nivel ¿Qué arma tenía que subir de nivel? Era un arco Va, justo que tiene amber No sé por qué se lo puse a amber Pero no importa No, tengo que subir al 70 Tengo el volumen bajo Ahora subo Lo que estoy haciendo acá Un espectáculo impresionante Y Tengo el volumen bajo No se puede hacer así Ahí está Cuatro Tiene que estar bien, ¿no? Yo creo que sí Bueno, a ver Sí, creo que llego mejor volando Me gusta mucho este punto específico Porque podés volar A todos lados Tipo Estás en una especie de hotel Arriba del todo Ahora muestro Estás en una especie de hotel Muy arriba del coso Y podés planear a lugares Y como está como en el centro De toda esta parte Y toda esta parte es baja Excepto, qué sé yo Esa montaña Que seguro tiene un port Sí, tiene unos cuantos O sea Esto es fácil de llegar Desde otro lado Esto es una isla prácticamente plana Con tres teleports Y acá también tenés más Pero toda esta área Es fácil de llegar Desde acá Esta es la parte menos molesta De todo Liyue Después el resto Es horrible Creo que es por ahí esto, ¿no? Sí, casi Todo lo que es Más allá de lo que se ve Como por ahí Por la montaña aquella Que también es un teleport Y podés planear Y qué sé yo Todo eso es escalar Y escalar un montón Y quedarse sin estamina Y es Es cancino, la verdad Tengo la garganta Molestando otra vez Uy Al coso especial Ay, es de torres Bueno Ah, verdad Los personajes Se me olvida Guau, qué bien Quedarme sin estamina Otra vez A ver Noel Noel Yanling Mejor Y 20 Tengo que romper las torres No más Después me puedo ir Esa es la mejor parte Pero no le pegues Ahí está Este de acá Este de acá La verdad Como que me alegra un montón De que haya hecho personas Porque no No sé No es normal Pero Me da mucha paja Que haya sido por el LOL Hay menos de dos semanitas Para estrenar a Prodius Es verdad El Prodius No tengo plata Pero es verdad El Prodius Ah, que le pasa al juego Se me murió un segundo Ahí No Quiero al Prodius Pero también quiero jugar Al coso de Doom Eternal Qué pereza Al DLS Ah, bueno Tendré que esperar Qué sé yo Yo estoy aquí por el Prodius Mil disculpas No sé qué decirte Porque no tengo plata Tengo un gameplay El único en cristiano Es verdad En serio No hay nadie en español Jugando a Prodius Bueno, seguramente Sabes qué pasa En el Playtest Seguramente cuando salga Vas a tener a Pasos Por ejemplo Jugándolo Que le suele gustar Un montón los indies Pero no voy a estar solo En jugar Prodius Cuando salga Y aparte va a ser El Early Access Entonces va a haber Un montón de gente Que lo juegue Cuando esté completo ¿Qué hacen todos juntos? ¿Qué hacen todos juntos? Me encantan todos los items Movidos por el viento Sinti 18.9 Ahora se la beta cerrada Yo lo jugué el primer día Y listo Qué turbio Igual creo que tenía un Tiene un editor de niveles Y qué sé yo También Entonces tiene sentido Pero no le di Ni cinco de bola Honestamente ¿Dónde está la otra misión De estas? Vamos acá entonces Nada, pero tengo que seguir Con el Alien Que no sé cuándo voy a hacer No sé si hoy a la noche O No, mañana Puede ser también Pero tengo que seguir Con el Alien Y Con Plutonia 2 Puede ser No sé si otra cosa Bueno y tengo que pensar Qué mierda Jugar después de eso Eso también Es importante No tengo No tengo más planes No tengo nunca Nada planeado En realidad Digo, ah mirá Este juego podría ser Y le doy Y listo En realidad Tendría que tener Una lista o algo Pero Eh, lo de jugar a los piratas Esto me va a dar un logro Hola Esto es un asalto Cabezas de loto Creo que tengo 50.000 Así que dale Sí No me importa No sé si es Parecé lo suficiente Que me he chupado Un juego No me da un logro Juega a los piratas Con Lulufo y Men Pero si acabo de jugar Es broma Primero fue un remake De primer mapa de Dusk Eso está bastante bien Este que estoy haciendo Lo presento al concurso El día 10 Wow Concurso Apuntás alto Me alegro Tiquetín 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 Solo hablan eso ¿En serio? Ufa Bueno, pues nada Me cagaron No tengo logro Tampoco Que sé yo Si con el concurso Regalan una Aquí A la mierda Si ganaste la regalo Estaría bien No te voy a mentir Te agradecería un montón Pero si no Bueno, lo compraré Más tarde Digamos En el tiempo En lo posible Antes de que suban el precio Por salir de Aliads O algo así Pero también puedo esperar A una oferta O sea Es así de simple No tengo ningún apuro Por jugar Produce Lo tenía Pero como que se me fue Y listo No sé La verdad No tengo apuro Por nada ¿Qué carajo es eso? ¿Tengo que llevar Un cargamento o qué? Ah, tengo que romperla Bueno Deja de nadar Pelotuda De mierda Bueno Esto no va a servir Un carajo Ay, qué asco Tiene mucha vida esto Me está enojando Encima Son todos de viento Los enemigos Es a propósito Por supuesto Pero Se fue Hype Se Qué sé yo Como que no tener plata Te saca Un montón de ganas De hacer cosas O de jugar cosas Así que estoy Estoy tratando De tranquilizarme Casi a propósito Porque al final No los voy a poder Jugar igual Qué sé yo ¿Falta mucho esto? Sí, bastante Dale Bastante bien Esto de estar encima Y pegarle Ya está Ay, la puta madre Bueno, ya están los cuatro Otra cosa Me llevo esto Minerales Resina Me da una pereza Honestamente Qué paja jugar En serio ¿Por qué me tiene que dar paja Jugar esto? Está bueno Pero todo el combate Como que ya me da pereza Tener que hacer estas cosas Que parecen Prácticamente un laburo Siempre que gano Fijo No dirás Qué pedazo de mapa Bueno Muchísima suerte En serio No solo porque Me vas a darla aquí Sino En serio Muchísima suerte Espero que lo ganes Me falta cuánto Esto Cuatro minutos Cinco A ver Qué tengo que hacer Minerales Por ejemplo Acá Tengo marcados Tengo marcados Un par de lugares Con un montón De minerales Para ir ahí Todos los días Sacar 10 Y listo Por ejemplo Este A veces ni vengo A veces de hacer Las otras cosas Los encuentro Pero Si no Mirá Uno No vienen Sin su molestia Tres Porque hay un slime De estos De roca A veces hay más De uno Incluso Pero bueno Depende del día Y el auto target Siempre les pega a ellos Cinco Por favor Seis No hay más No hay más Y el otro lugar Que no sea ese Porque no tengo ganas De ir a la isla Ahí Ah Qué paja Eh mira Sabes que voy a la isla Así total ¿Verdad? Un montón de pájaros, necesitaba eso porque Wow, ¿por qué me dio tres? Mejor, pero Bueno, en fin, necesitaba los pájaros Porque son de cocinar y son complicados, viste Tienes que estar prestando atención Y no me sale eso Dame, dame eso, dame esto Pajarito ¿Y esto? Ah, mirá, no me acuerdo que eso estuviera ahí, pero bueno, dale, a lo mejor es un premio o algo, que ya hice y que estoy haciendo de vuelta, pero pasé por acá un par de veces y no estaba, qué sé yo Oh, no lo vi ¿A dónde? Ah, ahí arriba, no es difícil, hay un cofre Pero tipo, ya estoy acá ¿Premio? Ah, no, que es más, más lejos todavía Ah, bueno Creo que tenía que subir un poquito más, pero bueno Más lejos todavía Espero que no me peguen los robots, que es complicado Facilito Facilito, un cofre común, que bueno, pero facilito No me hagan eso, yo no sé si no se si no lo veo, no sé si son malos por naturaleza, cuesta nuestra a todo el mundo, si encende no sé qué Click, click, tocar la estela Pues sí, pelear No es con los robots, pero bueno, mejor Solo porque me da pereza, no por otra cosa, les podría ganar tranquilamente Pero Pero qué paja Así en general Así son de agua Les tiro con barba Complicado ¿Me congelaron en algún momento? No parece Venga, no venía acá No, ¿con qué termina esto? Ah, bueno ¿Cómo me atache el geo? Ok Bien, cofre Y otra mini misión de mierda Ni siquiera sabía que esto estaba acá, en serio Me alegro Esto seguro que es una arena para Para los robots Ah, no, mirá, un grandote Y eso no solo, listo, entonces En dos minutos, un montón de tiempo eso Hacemos así Hacemos así Hacemos así He sigo pegando con Noel hasta que se le caiga la armadura Por favor Ahora Vale, amigo, por favor Que poco me gustan igual Estas peleas, en serio La verdad Hubiera preferiría un robot Solo porque tienen menos vida Nada más Vale Dios, por fin Qué asco Eh, bastante bien De premios Y ya está, imagino Bueno, a ver Sí No, todavía no Tengo ya Sí, tengo ¿Quién mato? Al eléctrico Debería al eléctrico O al la pyro O al la pyro A ver Espera ¿Quién no tiene el cosal 70? Bárbara Bueno, a la de agua Entonces Puede ser Sí, agua y eléctrico Me faltan Bueno, agua Le doy prioridad Le doy prioridad Porque La que tengo con más Constelaciones Y después Subo de nivel todo Lo que me dé Y después me voy Bárbara En este caso No me sirve Espero que ella sí Y Mejor que Xiangling Sería Lisa Sí, supongo que Igual antes de meterme ahí De Lisa Tendría que cambiar una cosa Que creo que tiene un arma Que no debería No, es la que debería Sí Pasa que hay una Que la tenía en nivel 20 O algo así Entonces No importa A dónde voy a subir El nivel A 20 No, mejor Mejor lo dejo así Ya está Igual Lisa in nivel con ulti Va a ser rapidísimo esto Igual es fácil Océanica Me demoré esto Nada más Es lentísima La pelea Es una mierda De lenta Pero Ya está A ver si Facilita Dale Seguí hablando Que no te escucho Igual creo que no tiene voz No me acuerdo Tiene que esperar Que spawnen las cosas Tiene que pegarle Las cosas Es una rana Uy, cuidado Es una rana Debería estar pegándoles Con otras cosas Igual Pero Anda Anda cagar Esta es más fácil Con gente Solo por Tirar 50.000 Ataques Y Deshacerse De los enemigos Rápido Nada más Si no Es tedioso Aparte a veces Se curan Los jabalíes Sobre todo Y un montón de vida Y se curan un montón También O sea que Espero que no me salga Ninguno A veces puede No salir ninguno Eso está Dios Ni siquiera Me estaban haciendo daño Me estaban esquivando Nomás Sentir refirme Las criaturas terrestres O sea que Encima eso Tipo Ay Se pone a hablar Y te saca una plataforma Ah Ah Peligro Podés tirarme De los enemigos Me estoy aburriendo Ahí estamos Ah El daño Que hacen Está atrás Claro Ilusiones Qué mierda Es un gorrión Ok No creo Que es el momento De empezar a ultiar Mieca Carajo Que es el momento Pero es que es una paja esto Quédate quieto La concha de tu madre Cangrejo de mierda No, jabalíes Ah, quería hacer el giro Soy instalado Así curaba un poco a Lisa Pero no, me rompieron la armadura No lo había notado Por favor No empujarme Ah, se curan un montón No vale la pena esto Ah, jaja Que no se mueven Pégale a los Dejen de curarse Por favor Dejen de curarse 500 Ah, no Eso era mío Ahí está Mirálo Tienes toda la vida otra vez Moríte Moríte pronto Ah, no Eso era un poco No Y Dejo Eso es Hijo de mil putas Que asco das Mirá donde está de lejos No, que venga, que se yo Ya está toda la vida Te odio, me caes mal, dale Uy, no llegaste casi Amigo, perdón Hijo de puta Dejá de curarte, dejá de curarte Dejá de curarte Ah Sí, vale, matame el AC Total Que qué carajo hago No pego lo suficiente Qué pedazo de mierda de combate Jabalíes del orto ¿Por qué no le pego el suficiente A un solo jabalí? Maté al otro Qué mierda hice Pero Se escapa encima, carajo Ahí lo estoy matando No parece No sé No sé cómo sentirme La verdad No, cuidado Casi haces algo Ojo Ya está Ya está Ya está Por favor Se está curando constantemente Qué carajo Dios ¿Qué sucede cuando pierdo tu punto de apoyo? Cuidado Cuidado Me estoy quedando sin superficies Uy Uy, no Pum Arreglado Vale, los pajaritos Ah, sabés que estaría buenísimo Lisa Pero no está No, un personaje de hielo Que tenga la misma habilidad Pero bueno Au Vamos a pultear ahí Au Ok, basta ¿Por qué apareció Noel al lado del sapo? Así de repente Si yo solo O se rompió un poquito Bueno, después de eso Curando a Lisa Con esto Y al otro también Ya que estamos Ahora es todo Ay, Dios Ahora tengo que pegarles eléctricos A los pajaritos Y listo Tienen poca vida Así que Y no se curan ¿Ya está? Dios mío Ya está Bueno, gente Me voy a la mierda Estoy harto Qué juego horrible A veces Con cosas específicas Qué asco Queda ¿Te puedo subir? Falta una pelea todavía No, mentira Faltan dos En fin ¿Te puedo mejorar? ¿Alguien? No, encima Encima necesito tarjetitas todavía Bueno, a ver Armas Esta está en 70 Esta es No la puedo subir Esta es la que tenía que subir Todos Y total Y artefactos ¿Los de quién? Los de Bárbara Creo que tenía que O uno legendario Que tenía por acá No, el de Venti era Era un reloj de Venti este El que estaba subiendo Todavía no sé cómo funcionan Los bonos de eso De fortalecimiento Hay alguna combinación O algo así Que Que los activa Pero no la entiendo Ok, listo Eso es todo lo que tenía que hacer O todo lo que puedo hacer Porque no tengo más resina Y ya hice las Las misiones Así que Y esto Necesito resina Esto necesita resina Esto también 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 Tengo que hacer dos dominios más Tengo que hacer muchísimas flores Y cuatro enemigos como este Que va a ser fácil Porque igual tengo que matar A este mismo Dos veces más Así que En fin Me voy A Monster Y me quedo ahí Muchísimas gracias La verdad Por acompañarme En estas terribles experiencias Que igual son adictivas Entonces las sigo jugando Me alegra tener tanta gente La verdad Y con el chat activo Y qué sé yo Esto Esto está buenísimo No te voy a mentir Tengo 20 de esta mierda Vamos a Vamos a leer yo entonces Pero después de esto me voy Es una muy bonita sensación Tener un chat activo Y Y reírme un montón Del LOL Sobre todo Por mucho que me haga sufrir Hay cosas divertidas Así que nada Eso Muchas gracias Y buenos días Buenas noches Voy a Voy a hacer una cosita Y ya corto Que es esto Cuantan 4 más Listo A ver si hay alguien Que son Son las 10 ya O sea Tiempo Mira justo Trollso jugando esto Así que dale De una Barra raid Va a ser Trollso Vamos a ver Vamos a ver al Trollso Que es una muy buena persona Me enseñó este juego Pero es una muy buena persona Les juro Es increíble Es un amor Me cae muy bien La verdad Y aparte me quiere mucho No sé por qué No entendí Pero me quiere mucho Así que nada Vamos a ver a Trollso Gente Nos vemos Trollso 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 Gracias por ver el video.